Buenas tardes a todos los asistentes a la Cátedra Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, muy complacidos desde Manizales en entregar esta señal a todas las ocho sedes de la Universidad Nacional de Colombia. A Bogotá un saludo muy especial, a Leticia, a Medellín, a la Orinoquía, a Tumaco, a Palmira y por supuesto a nuestros estudiantes acá en la sede de Manizales. Esta Cátedra Sesquicentenario nosotros la hemos asumido también con el pretexto de ir preparándonos para los primeros 70 años de vida institucional en nuestra sede. Y valga decir también que esta Cátedra que hoy vamos a ofrecer de Manizales, que tiene que ver con la gestión del riesgo, es de alguna manera el reconocimiento al Instituto de Estudios Ambientales que recientemente cumplió sus primeros 25 años de operación en Manizales. Muy complacidos por todo el trabajo que desde el Instituto se viene haciendo en tema del riesgo, muy complacidos por todo el trabajo científico, académico que nuestros expertos, nuestros profesores vienen desarrollando sobre el tema de gestión del riesgo y por eso intencionalmente nosotros como Manizales hemos pedido que esta Cátedra que hoy vamos a empezar sobre gestión del riesgo la hiciera Manizales. en un reconocimiento a ese trabajo que ha hecho el profesor Eomar Darío Cardona, que tiene toda una trayectoria y una vasta experiencia en el país y a nivel internacional como consultor que es en estos temas, como persona que ha orientado políticas públicas facilitando todo lo que corresponde a la gestión municipal y departamental en tema de riesgo. Hemos invitado también a esta conferencia a nuestro director de la Corporación Autónoma Regional, Juan David Arango Garner, que es una de las personas que también ha estado sumamente comprometidas con todo el tema de riesgo, no solamente porque la misión de la Corporación Autónoma tiene que ver con esto, sino porque ha sido una persona muy estudiosa de los temas de riesgo que ha estado en varias ocasiones al frente de esta institución y de otras instituciones del municipio de Manizales que necesariamente están actuando sobre estos temas. Pero también hemos invitado a la directora de planeación del municipio, la doctora María del Pilar Pérez, al director de la UGR, el doctor Jairo Antonio López Baena, para que ellos nos puedan contar desde la experiencia de Manizales cómo se gestiona el riesgo. Y finalmente, uno de nuestros conferencistas del día de hoy es el director de la IDEA, el profesor Freddy Leonardo Franco Hidárraga, que va a hacer la disertación sobre el papel de la universidad y el IDEA en estos temas. Decía que para nosotros es motivo de complacencia ofrecer esta cátedra el día de hoy, porque Manizales también ha sido llamada modelo para la gestión del riesgo. Y todo esto que se hace interinstitucionalmente, que está soportado en la Universidad Nacional, en nuestras capacidades y nuestros recursos, pues se visualizan siempre en el sentido de darle orientación al tema del riesgo en Manizales. El doctor Omar Darío Cardona, muy seguramente en su disertación, nos irá contando paso a paso cómo es que la universidad y cómo la gestión del riesgo se viene haciendo. Con tal que a todos los profesores que hoy están en esta cátedra, a los estudiantes, al personal administrativo, pues desearles lo mejor de esta charla, de estas conferencias y que sea del beneplácito de todos ustedes, a nuestros conferencistas, mil y mil gracias por aceptar esta invitación y muy seguramente el auditorio está en sus manos. Doctor Omar Darío, muchísimas gracias. El auditorio es suyo. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a todos aquí en este recinto y en las otras sedes de la universidad. Le agradezco mucho al señor vicerector por sus generosas palabras. Y efectivamente, hoy vamos a abordar esta cátedra del sesquicentenario sobre gestión del riesgo de desastres, bajo el supuesto de que ninguno de nosotros es un experto en ese tema. Pensando en que es para ustedes, la mayoría de este auditorio, estudiantes, que quizás no han oído hablar de ese ámbito del conocimiento y voy a abordar la primera parte de mi presentación sobre aspectos fundamentales, conceptos que nos permitan revelar y hacer evidente una temática de gran importancia para el desarrollo, no sólo de Colombia, sino de cualquier país. Posteriormente, me voy a referir a lo que hacemos en la universidad y lo que hacemos con la ciudad de Manizales, que como bien lo decía el señor vicerector, es una ciudad que se ha convertido en un referente nacional y seguramente que no es, falta de modestia decirlo, también internacional. Y nos ha permitido, pues, incidir en aspectos muy importantes de esta temática de la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático a nivel del país y a nivel incluso mundial. Y quienes nos van a acompañar, como ya bien se señaló, son personas muy competentes en estos temas y que han sido muy cercanos al trabajo de la universidad. Debo para iniciar entonces mencionar que somos un centro de excelencia de la investigación integrada del riesgo de desastres a nivel mundial. Somos el único centro de excelencia en América Latina y el Caribe. Y el IDEA con eso ha tenido una oportunidad muy grande de proyectarse como parte de la Universidad Nacional en el contexto internacional. Y mencioné a Corpo Caldas y mencionamos a la Alcaldía de Manizales por ese acompañamiento importante que hemos tenido de ellos. Bien, esta primera diapositiva tiene como objetivo ilustrar a todos que desde hace ya bastantes décadas ha venido ocurriendo pérdidas, han venido ocurriendo desastres y que pareciera, por lo que muestra esa tendencia hecha por la Munich Re, que es una reaseguradora internacional, de que hay aparentemente un aumento y posiblemente exponencial de pérdidas, de daños y consecuencias de los fenómenos naturales en el mundo. Solo por mencionar algunos casos, algunos ejemplos y más bien recientes, y si nos situamos más o menos en la década de los 80, hubo un terremoto muy importante en 1985 que afectó la Ciudad de México y que posteriormente, a raíz del desastre del volcán nevado del Ruiz, también en 1985, derivó en promover a nivel mundial un diseño internacional para la reducción de los desastres naturales, promovido por las Naciones Unidas. Pero me adelanto un poco y no puedo hablar de todos los desastres porque son muchísimos. Hubo otro evento muy importante en 1998, que fue el huracán Mitch, que afectó muy gravemente a Centroamérica. Y el huracán Mitch, pues ese mismo año también había ocurrido el huracán George, que había afectado la República Dominicana y Haití. Generó un impacto muy grande y sobre todo una preocupación de que finalizando ese decenio internacional para reducción de los desastres naturales, no parecía que estuviéramos avanzando mucho en el tema y las pérdidas se entendieron no solamente como problemas económicos, sino como un gran impacto social a los países y al nivel de desarrollo. Finalizando la década del diseño internacional para reducción de los desastres, el hermano país de Venezuela tuvo un gran desastre en el estado de Vargas, en la costa atlántica, donde hubo muchísimas pérdidas humanas y grandes efectos económicos y ambientales. Y bueno, esto ilustra una problemática muy peculiar de eventos hidrometeorológicos que muchos se los atribuyen al cambio climático o al calentamiento global, pero que también se debe al deterioro de las cuencas hidrográficas y obviamente a la intensidad de los fenómenos que se pueden presentar. Esto fue parte de las imágenes de lo que pasó entonces en Venezuela en 1999. Pero empezando la década del 2000, en el 2001, hubo una serie de terremotos en febrero del 2001 en El Salvador y aquí se ve la destrucción de edificaciones ya no solamente por los efectos de un terremoto, sino por la acción de un fenómeno colateral, que fue un gran deslizamiento que después destruyó esta parte de la población de Santa Tecla. Y bueno, y si seguimos, nos vamos a encontrar cómo en el 2005 los Estados Unidos se ven fuertemente afectados por lo que algunos recordarán fue el huracán Katrina, causando unos efectos que ellos mismos pensaban que no eran factibles que ocurrieran sino en países en desarrollo. Pero ocurrió justamente en los Estados Unidos, donde se apreciaban tener un gran avance en este tipo de gestión pública. Pero ya en el 2010 es inevitable mencionar este evento que ha sido tal vez el peor en tiempos contemporáneos. En el 2010 Haití es afectada por un terremoto después de más de dos siglos de no tener terremotos y murieron cerca de 230 mil personas, ya en el 2004 con un tsunami que se había presentado en el mar de Mármara, perdón, en el mar de, más bien en Sumatra, que perdieron la vida también cerca de 250 mil personas, este evento, un terremoto que mata más de 230 mil personas, es inevitable que le tengamos que poner, llamémoslo así, atención. Sobre todo porque hacía muchos años no ocurría un terremoto importante. Aún más, si hiciéramos la cuenta en el último siglo en Haití, en Puerto Príncipe, de pérdidas por terremoto, personas que hubieran fallecido, no eran más de 7 en 100 años, pero si incluimos el evento y dividimos por 100, 230 mil 7 dividido por 100 nos da una pérdida anual promedio muy diferente por el hecho de incluir un evento que no estaba como previsto que pudiera ocurrir. De hecho en Haití la problemática se veía como un problema más bien de huracanes, de lluvias, de inundaciones, no de terremotos. También en ese mismo año ocurre un terremoto bastante grande en Chile, se han ocurrido varios después de ese, pero me voy a referir a este porque ustedes ven este edificio colapsado totalmente, esto es antes de que ocurriera pues este evento y aquí lo ven colapsado, un edificio hecho con buena ingeniería posiblemente, pero que se cometieron errores y esto nos ilustra que la ciencia tiene que estar continuamente entendiendo qué es lo que pasa cada vez que en un laboratorio natural, como son estos casos, se aprenden nuevas enseñanzas al respecto del comportamiento, por ejemplo en este caso estructural. También hubo daños muy graves, por ejemplo, en la infraestructura y hubo un tsunami que fue el que causó la mayor cantidad de muertos en Chile en el 2010. Pero hablemos de Colombia, pasé muy rápidamente por algunos eventos importantes a nivel internacional, pero en Colombia han también ocurrido muchos eventos importantes. Tal vez uno diría Manizales, nosotros recordamos el terremoto de 1979, que nos causó efectos importantes, pero después en la ciudad de Popayán en 1983 un terremoto hizo un gran efecto, un notable efecto en esa ciudad tan bonita, tan antigua. Pero dos años después, en la misma administración del presidente Belisario Betancur, se presenta la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que significó la pérdida de cerca de 22 mil compatriotas en la población de Armero y en la población de Chinchiná. La mayoría de ustedes todavía no habían nacido cuando ocurrió ese desastre tan grave para Colombia y que fue el punto de partida para empezar a hacernos una serie de reflexiones, tanto en la academia, aquí en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, como posteriormente pasaría a nivel de la política pública, a nivel del gobierno. 1999, en Colombia tenemos otro terremoto importante en el eje cafetero. Afecta gravemente a Armenia y en buena parte a Pereira, que ya había sido afectado por un terremoto en 1995 y no se habían podido terminar de recuperar cuando llega un nuevo terremoto. Y los efectos fueron muy notables, cerca del 1.5% del PIB de Colombia significó ese desastre. Pero el asunto fue aún mucho más notable en el 2010-2011 con las inundaciones generadas por el fenómeno de la niña, en donde prácticamente todo el país fue afectado por inundaciones, deslizamientos y casi que todos los municipios de Colombia tenían algún efecto, o una inundación o un deslizamiento, todo producto del nivel de lluvias y de la cantidad de inundaciones que se presentaron en los diferentes ríos del país. Bueno, esto es el sur del Atlántico, todo inundado, además por el rompimiento del canal del dique. No fue capaz de soportar los niveles de presión que significaba el río Magdalena, en ese canal que deriva el río Magdalena hacia la bahía de Cartagena, y entonces se inundó una zona que no era usualmente inundable, ¿cierto? Y entonces el solo problema de sacar de allí el agua era un grandísimo problema. Fíjense que he hablado de eventos muy grandes, como eventos muy notables, muy de la prensa, pero hay otros que no salen prácticamente en la prensa, lo que llamamos los desastres menores recurrentes. Son ese pequeño deslizamiento que afecta a dos, tres casas, cuatro, cinco, diez familias. Esa inundación pequeña que todos, cada seis meses, todos los años tenemos en diferentes partes del país. Eventos que afectan sobre todo los medios de sustento de los más pobres y que no salen ni siquiera en la prensa, mucho menos llegan a saberse incluso de pronto el alcalde de ese municipio, pero ni el gobernador, mucho menos el presidente de la república y mucho menos a nivel internacional. Esos eventos, que consideramos crónicos, son muy delicados porque están perpetuando la pobreza de los más pobres, porque son los que están siendo afectados continuamente por esos fenómenos. Y de hecho, este gráfico que se me ocurrió hacerlo algún día, en colocar la suma de los eventos menores en pérdidas y el evento más grande en rojo, por ejemplo, aquí, de cada periodo presidencial. Y como ustedes ven, en la medida en que van llegando nuevos presidentes, van llegando más consecuencias. Observen lo que pasa aquí en el 2010-2011, ya en la primera periodo del presidente Santos, el evento del fenómeno de la niña, que era la suma de todos los eventos que habían ocurrido en el país, llegó a sumar más de 4.700 millones de dólares. Pero si pensamos, realmente eran eventos menores todos en diferentes municipios de todo el país. O sea, era un evento muy grande para la administración, para el gobierno, pero eran una gran cantidad de eventos menores para todos los ciudadanos en todos los municipios del país. Y como ustedes ven, aquí también está ocurriendo ese aumento de las consecuencias y de las pérdidas, como ilustré en el primer gráfico, que es a nivel mundial. Entonces, empiezan las preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Este es un problema social contemporáneo, un problema de la ingeniería, que no habíamos abordado como debidamente. Los desastres. Pero más importante que pensar en los desastres es pensar en por qué hay desastres. Es decir, cómo se desarrolla, cómo ocurre que haya desastres. Entonces, yo voy a presentar algunas afirmaciones que a lo largo de los años hemos expresado por ahí, en algunas partes, en conferencias, en sitios, en diferentes lugares, que quiero ilustrar con las siguientes diapositivas, porque quiero que se vean convencidos, aquí y en todas las sedes, de que la gestión del riesgo de desastres es un tema fundamental del desarrollo. Y que de pronto no se le ha dado la debida importancia, y es la academia la que tiene que hacer notar y revelar esta problemática social, económica y ambiental que tenemos. Aquí decimos que la pobreza genera riesgo y desastres, y los desastres perpetúan y acentúan la pobreza. Es imposible hablar de desarrollo sostenible si no existe una estrategia efectiva de reducción del riesgo. La identificación y la reducción de la vulnerabilidad debe ser un objetivo explícito e ineludible de la planificación del desarrollo. Y esta última, la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector ni una institución, es una estrategia de desarrollo, porque gobernar es anticiparse. Quiero ilustrar en las próximas diapositivas por qué estoy haciendo estas afirmaciones, a ver si logro que ustedes compartan conmigo esta visión. Primero que todo, debo mencionar que durante muchos años las ciencias de la tierra, la geología, la geofísica, la hidrometeorología, consideraban que los desastres eran los fenómenos naturales. Y no, ellos son fenómenos naturales. De hecho, un huracán en la mitad del Atlántico pues no es un problema. O un terremoto en la mitad del desierto pues no es un problema. Bueno, pero era el enfoque de las ciencias naturales, perduró mucho justamente en los años 70, los años 80 y buena parte de los años 90. Después aparecimos los ingenieros y vimos que el problema era resultado de la falta de resistencia física. Entonces le llamamos a esto la vulnerabilidad física. Claro, el edificio que no es resistente al terremoto es vulnerable y se colapsa. Y entonces fue el enfoque de las ciencias aplicadas, la ingeniería sobre todo. Pero después aparecieron los planificadores. El desastre como consecuencia de estar expuesto en un área propensa a los fenómenos. Por ejemplo, estar aquí al lado del volcán Galeras. Sí, pasto. Y fue el enfoque de la planificación territorial. Es decir, también eran ciencias aplicadas, pero era es que uno es vulnerable o está propenso a sufrir un desastre si está expuesto al fenómeno. Son cosas de sentido común, pero créanme que es sorprendente que solamente hasta hace un par de décadas esto se empezara a pensar y que eso no se hubiera pensado nunca en la planificación de las ciudades, que no se hubiera tenido en cuenta en el desarrollo urbanístico, en las cuencas hidrográficas. Bien. Y más recientemente algunos empezamos a promover que el desastre era un problema de desarrollo no resuelto. O sea, que lo hemos construido, que hemos construido los desastres y esta es una visión donde el desastre es un fenómeno socioambiental y le llamamos el enfoque holístico porque es el enfoque donde todos tenemos que ver porque tiene que ser una visión integral la que aborde el problema y no por sectores, sino de una manera multisectorial, interdisciplinaria, interinstitucional. Bueno, dije que iba a empezar de ceros y he tratado de hacerlo. El riesgo no es más que una expresión en función de que exista una amenaza y la amenaza es la probabilidad de que ocurran eventos intensos y de que haya unas condiciones de vulnerabilidad, es decir, de una susceptibilidad a ser afectado. El desastre es cuando este riesgo se materializa y entonces la amenaza deja de ser una situación potencial, un peligro latente y se convierte en un evento, se materializa en un evento. Entonces, observen cómo es interesante el tema del riesgo y el desastre porque el desastre es un derivado, es un producto. Entonces, lo que nos interesa es saber cómo se construye este riesgo, producto de qué. Bien. Ahora bien, en los últimos años han ido ocurriendo unas cosas que de todas maneras sorprenden. Por ejemplo, este huracán en Uruguay. Entonces, la gente dijo ¿qué? ¿Un huracán en Uruguay? Eso no puede ser. Bueno, entonces empezaron a presentarse unas anomalías que cada vez son más notables. Por ejemplo, la cantidad de huracanes que hubo en el 2005. Empezamos en el 2004, en el 2005, barrimos todos los récords del número de huracanes. Hasta hubo una gran preocupación porque dijo ¿y qué tal que todos los años va a ser así? Bueno, ese año se batieron los récords de intensidades y del número de huracanes y como les decía un huracán en Uruguay. Todo esto condujo a que el IPCC que es el panel intergubernamental de cambio climático tengo uno de los honores y también responsabilidades y satisfacciones más grandes de ser uno de los pocos miembros que tenemos en Colombia en el IPCC y tuve que ser uno de los redactores de líderes de uno de los capítulos de este informe muy importante sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio climático donde pretendimos las dos comunidades encontrar puntos comunes y armonizar la terminología y lograr aportarle esto al mundo ustedes saben el IPCC ganó el premio Nobel de la paz en el 2007 justamente por estar hablando de este tema de los riesgos los desastres y la necesidad de adaptación pues bueno voy a contar por qué primero que todo se trató de dar cada vez más claridad de que el riesgo de desastres es muy importante porque afecta con desastres el desarrollo y que para que haga riesgo necesitamos que haga eventos climáticos en este caso eventos hidrometrológicos y climáticos vulnerabilidad ante esos eventos y estar expuesto a ellos y que hay unas emisiones de gases de efecto invernadero que están exacerbando mediante el cambio climático antropogénico la variabilidad climática y eso es lo que genera mayores intensidades y frecuencias en los eventos climáticos ya que es un tema realmente moderno importante pero sobre todo global ya no es un problema de resolver en cada municipio sino que es un problema que tenemos que enfrentar pues todos los ciudadanos del planeta bueno lo cierto es que si yo coloco aquí la intensidad de los fenómenos y aquí coloco la frecuencia yo puedo hacer una curva así de este estilo que me dice que cuando los eventos son muy intensos son poco frecuentes y cuando los eventos son poco intensos pues son muy frecuentes pero a esto le falta una parte de esta ecuación y a pesar de que esto pueda estar aumentando que puede estar aumentando de esta manera lo que llamamos por calentamiento global el aumento de las amenazas naturales hidrometeorológicas la otra parte de la ecuación es el transporte la energía los asentamientos humanos la seguridad alimentaria entonces hay más gente hay más exposición hay un aumento de la vulnerabilidad y por lo tanto si está aumentando la amenaza y está aumentando la exposición y la vulnerabilidad está aumentando el riesgo no parece tan difícil pero lo increíble es que esto no ha sido tan claro para todos sobre todo para los gobiernos a lo largo de los años entonces voy a hacer énfasis en esa parte de la ecuación que me parece fundamental que es la vulnerabilidad 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 es estar predispuesto es la predisposición a ser afectado es ser susceptible a ser afectado entonces ese tema de la vulnerabilidad termina siendo muy importante porque no basta con que haya eventos muy fuertes sean terremotos sean huracanes sean lluvias intensas sino que tan vulnerables somos a ellos entonces hay una vulnerabilidad física sí claro la infraestructura los puentes las casas las edificaciones que no tienen resistencia para soportar la acción del fenómeno eso sobre todo para los ingenieros de mucho interés porque tenemos que definir si algo es vulnerable o no es vulnerable y lo que tenemos que construir no puede ser vulnerable no debe ser vulnerable pero hay otras dimensiones de la vulnerabilidad por ejemplo la económica y financiera ¿qué pasa cuando un país espero que así no va a ocurrir esté en un proceso de posconflicto y tenga que hacer unos gastos muy importantes para poder promover este proceso de paz y le ocurra un gran desastre y tenga que tener que utilizar recursos que no tenía ¿sí? para poder enfrentar esa prioridad estoy colocando un ejemplo espero que eso no va a pasar pero es que eso ha pasado muchas veces en el pasado a muchos países entonces existe un problema de protección financiera y económica y macroeconómico cuando los ministerios de Hacienda y Crédito Público entonces ya me metí al tema de los economistas de los administradores ¿cierto? de los financieros en donde esto es un problema muy grave porque puede generar un pasivo contingente que se vuelve un pasivo cierto para las finanzas de un país y para el balance de la nación y eso le ha pasado a Colombia y le ha pasado a muchos países ahora existen otras dimensiones de la vulnerabilidad por ejemplo la vulnerabilidad social no es lo mismo el efecto a estratos sociales que tienen capacidad de respuesta a reacción le llamamos resiliencia ¿si? capacidad de absorber el impacto que aquellas estratos sociales que no tienen capacidad de recuperación y si a esto le agregamos el tema ambiental estamos ante unos problemas socioambientales muy complejos ahora existe también vulnerabilidad en términos de la educación en términos culturales en términos ideológicos y entonces aquí muchos de los que están aquí y que están allá en las otras sedes que estudian geografía que estudian sociología que estudian medicina que estudian administración que estudian psicología que estudian filosofía y bueno y podría seguir antropología etc comprenderán de que esto es un problema muy serio que hay que estudiar a fondo desde el punto de vista de la investigación y la academia es un tema interinstitucional pero sobre todo interdisciplinario porque las dimensiones de la vulnerabilidad son muchas de hecho muchas veces la vulnerabilidad física se debe a estas otras vulnerabilidades como la educativa cultural ideológica pero también hay vulnerabilidad política institucional la falta de gobernanza la incapacidad de enfrentar el problema la burocracia misma que impiden condiciones de anormalidad enfrentar debidamente por ejemplo los desastres pero sobre todo cómo anticiparse a ellos porque implica una decisión política y un trabajo que no puede hacer solamente una secretaría un individuo un alcalde tiene que ser entre todos son problemas sociales contemporáneos de la modernidad incluso de la posmodernidad porque si incluimos el efecto o el elemento incertidumbre que está asociado inherentemente al tema del riesgo y los desastres nos damos cuenta que estamos hablando de un problema social contemporáneo que no se le había dado la suficiente atención en décadas anteriores bien entonces voy a ilustrar un poco eso crecimiento urbano desorganización que se traduce en un aumento dramático de la vulnerabilidad aquí lo único que está haciendo falta es el evento para que haya un desastre pero ya está construyéndose el desastre es decir que el riesgo es una construcción social no es un problema de la ira divina ni del infortunio no es un problema humano creado por nosotros mismos mostremos más miren las casas unas encima de las otras no hay ni vías y resulta que así como estoy mostrando esto está el sur de Bogotá está Caracas está Lima están todos los Haitís que mostré hace un rato en potencia esperando el evento ¿por qué? porque ya está construida las condiciones de vulnerabilidad por el desorden por ejemplo estas son las casas que están esperando el tsunami en Tumaco ya está cantado el desastre no falta sino que llegue el tsunami estas son cosas que son realidades urbanas realidades sociales y esto no se resuelve simplemente con tener defensa civil cruz roja y bomberos que son muy importantes voy a hablar de ellos en algún momento no, esto es un problema de desarrollo de sostenibilidad ahora esta casa con toda seguridad no la hizo un ingeniero pero este edificio con toda seguridad si la hizo si lo hizo un ingeniero y fue el que decayó esto es en el terremoto del 83 en Popayán este es el profesor Mario Spagliari que fue mi profesor aquí en la universidad y que pues aprovecho para recordarlo porque fui mi maestro y obviamente le tengo un gran afecto a Mario pero miren algunos de ustedes pasan por aquí los de Manizales por esta curva todos los días cuando pasan por el frente del colegio del Rosario aquí se explotó la tubería por un terremoto y disparó un muro de estos encima hay un colegio que queda ahí abajo que ustedes saben que se llama el INEM y este fue el desastre de la planta de aguas de Manizales en 1981 que se repitió hace poco sí pero ya había ocurrido por una avalancha que se llevó una de las plantas más modernas que en ese momento acababan de construir pero esto es en Los Ángeles el agua corre por las calles mientras el gas genera los incendios y no hay agua con que apagar los incendios y esto es el incendio después del terremoto de Kobe también le pasa a los ricos a los países desarrollados ustedes observen que este es un problema mundial global bien y entonces estamos haciendo 4G y todas estas cosas tan importantes que estamos haciendo ahora las vías pero no solo hay que trazar la vía hay que analizar los fenómenos que le pueden afectar a la vía hay que analizar las amenazas y riesgos que se pueden generar por la interrupción del sistema vial como lo están viendo ustedes aquí o el colapso de la infraestructura es que uno cuando hace esos puentes cree que no se van a caer nunca pero si se pueden caer porque puede haber demandas exigencias de la naturaleza que si no están diseñados para eso pues van a colapsar ahora bien la pobreza y la segregación social son factores que agravan las condiciones de vulnerabilidad estos niños aquí en estas condiciones los barrios subnormales la falta de integración y participación de la comunidad aumenta el potencial de consecuencias necesitamos que la gente sea consciente de esto y no simplemente sujeto del problema sino que conozcan y reconozcan su problemática la ausencia de normativa y falta de control institucional urbano miren esto si uno se queda sin palabras porque lo dice todo no es sino darle un golpecito así y se va a toda la casa con todas las familias que hay ahí porque seguro no hay una debe haber como cuatro o cinco y alguien le quedó este pedacito y mire donde va la pregunta es por qué pasa esto ah por pobreza sí pero por falta de gobernanza por falta de gobernabilidad esto no podría estar pasando la degradación del medio ambiente la erosión la deforestación mire la colmatación de este río cerca de Restrepo Meta el puente no era de esa altura simplemente es que se fue llenando como tenía unos diques se fue llenando el cauce y en vez de tratar la cuenca hidrográfica creemos que el problema se resuelve colocando seis bulldozers a mover los sedimentos en el cauce el deterioro ambiental que degrada el suelo fíjense que estoy tratando de mostrarles cosas evidentes o sea para no tener que explicar mucho y no que ustedes digan ajá ajá pues sí el deterioro de cuencas y la generación de eventos extremos inundaciones rápidas muy peligrosas en las cuencas en las quebradas entonces son factores de vulnerabilidad la susceptibilidad física o estar expuesto al fenómeno las fragilidades socioecológicas y la falta de resiliencia o sea la falta de capacidad de responder o de absorber el impacto esto aunque ustedes no me lo crean es una casa al sur de Bogotá que no tiene cemento entre los bloques están puestos no más o sea que si los empujamos se cae y por qué no le ponen el cemento porque se llevan los ladrillos y para hacer la casa en otra parte porque en ese sitio no pueden estar son problemas reales de la sociedad que yo quiero que ustedes los vean con los ojos de una responsabilidad social que tenemos los profesionales cuando pasamos por una universidad eso no es un problema de otros no es el tema de que no es problema mío no sí que es problema de nosotros bien entonces una de las cosas que quiero resaltar aquí es que es fundamental entender cómo surge la vulnerabilidad cómo aumenta y cómo se acumula eso es entender la vulnerabilidad y eso es entender el riesgo por eso el objetivo no es entender los desastres sino entender el riesgo de los desastres bien es necesario entender o comprender el imaginario o la lectura que tienen las comunidades acerca del riesgo y los desastres y la manera como se pueden enfrentar esta señora que está en estas condiciones de vida cómo le puedo yo llegar a decir que cómo se está preparando para el próximo terremoto cuando ella su desastre es que no tiene cómo darle de comer a su hijo su desastre es que no sabe qué va a ser el almuerzo entonces fíjense la intrincada complejidad que tiene todo este problema y que no se puede tratar simplemente como una respuesta ¿cierto? como unos rangers que nos ponemos aquí unas cosas y salimos a atender los desastres con unos cascos no, no, no esto es un problema mucho más complejo y mucho más serio y somos nosotros los profesionales los que estudiamos en una universidad como la Universidad Nacional de Colombia los que tenemos que abordar esta temática bien entonces el riesgo es la posibilidad de desastre entonces es una abstracción es como la justicia es como la seguridad riesgo es un concepto un concepto humano entonces aquí lo traté de explicar hace como 30 años hice esta diapositiva y no la he podido reemplazar porque ahí está el riesgo es decir no hay un desastre todavía hay una situación de exposición y hay una amenaza pero todavía no se ha materializado entonces yo quiero que se lleven ese concepto justamente después de esta tarde que vamos a hablar de esto entonces aquí también está asentamientos humanos físicamente propensos al daño wow no falta sino el evento cierto o miren miren esto ¿cómo llegamos a construir eso? el problema es que ya está cambiar el riesgo es costoso y difícil claro hay que pensar prospectivamente para no dejar que esto continúe o aumente pero ya hay que enfrentar ese problema que estamos viendo ahí y miren esto el señor tenía primero esta después hizo esta después puso la plancha se demoró como 15 años para hacer eso se subió al segundo piso y ahí va ahí va y dónde están las normativas dónde está el control urbano en fin y ese que tenía una casa de dos se le volvió una casa un edificio de siete pisos sin licencia de construcción sin nada de eso una información el área de Bogotá en un 62% es informal o sea lo que hacemos ingenieros y arquitectos es solamente una parte ¿y cómo se aborda el problema de la informalidad? ¿no está ahí ya cocinándose el futuro desastre? y no se va a necesitar de un gran terremoto enorme ¿no? de uno relativamente pequeño porque si las condiciones de vulnerabilidad son muy altas no hay necesidad de un evento muy intenso bueno esto es en Armenia aquí cerca Manizales en el eje cafetero eran las casas que había hecho el Instituto de Crédito Territorial el gobierno en aquel entonces no sabíamos de sismoresistencia pensábamos que eso eran problemas de la ira divina y entonces creíamos que cualquier cosa era posible incluso había un programa que se llamaba a ustedes no les tocó la casa sin cuota inicial y la casa sin cuota inicial pues era la más barata posible y entonces no tenían vigas no tenían columnas y era lo que podía ofertar el Estado en ese entonces pero mire la cuenta de cobro bien en la medida en que vamos construyendo sobre laderas vamos disparando deslizamientos es una historia muy importante que tiene Manizales sobre todo que cuando empezó a bajar por las laderas empezó a disparar deslizamientos y entonces ocurrió una cosa impresionante que yo quiero mencionar haciendo un paréntesis la ciudad había sido una ciudad ya lo mencionaremos más adelante muy interesada en el tema del riesgo y los desastres desde el siglo XIX por eso esa catedral la hicieron a que no se quemara porque no la tumbara un terremoto pero también hacían las viviendas de bareque para que no las tumbaran los terremotos mientras en el resto del país no se utilizaba el bareque por ahora en 1948 lo mencionó ya el vicerrector y ya nos vamos acercando a los 70 años en Manizales no se decidió como se esperaría en una comunidad tan conservadora como es la sociedad manizalita que estaba acostumbrado a que las familias tenían que tener un cura una monja un abogado y un militar no en Manizales quisieron tener estudiantes de ingeniería en 1948 y contra viento y marea no fue ni medicina ni derecho no ingeniería y así nació nuestra sede en 1948 y después se convirtió en la que apoyaría la misma ciudad enfrentar el riesgo y los desastres esa es la historia que vamos a contar a la universidad a toda la universidad con el libro del sesquicentenario en donde justamente esa historia que en Manizales se presentó lo que se llamaría CRAMSA la corporación autónoma para la defensa de Manizales a la mina y Aranzazu en los años 60 era el resultado de una facultad de ingeniería que había promovido enfrentar un problema que parecía enfrentable bien desastre por la ocupación en áreas propensas a eventos miren esto ¿por qué? porque hicimos la ciudad donde no tocaba problemas de planificación de ordenamiento territorial de eso vamos a hablar más tarde bien entonces desde una perspectiva holística el desastre supone la preexistencia y unas determinadas condiciones de riesgo desde esta perspectiva el desastre puede considerarse como un riesgo no manejado el riesgo se construye socialmente aun cuando el fenómeno físico sea natural y hoy en día sabemos que hay fenómenos físicos que son exacerbados por problemas ya sociales como las emisiones de efecto invernadero que pueden exacerbar los fenómenos naturales la orientación de la gestión hacia el riesgo permite discriminar entre necesidades y acciones ex ante o sea antes de y expost o sea como reaccionamos entonces fíjense que se va volviendo un tema apasionante bueno la mayor conciencia hoy es a que el riesgo es el problema fundamental porque es el proceso que conduce al desastre y que el desastre es un problema derivado es decir es un producto esto ha significado que el tema de la intervención ha sido objeto de cambio de énfasis y de terminología yo le estoy dictando una clase aquí una cátedra me invitaron a que dictara una cátedra como lo hago con todos mis estudiantes en la universidad siempre pero les estoy metiendo una inyección de gestión del riesgo en un ratico para que salgan convencidos de este tema y ojalá varios de los que están aquí sean mis alumnos posteriormente por otra parte es importante recordar que el concepto de riesgo está asociado a decisión para qué sirve el riesgo si no es para decidir algo para qué lo evalúo para qué lo dimensiono y por lo tanto su dimensión temporal se relaciona con la factibilidad y conveniencia de llevar a cabo acciones acciones de qué de cambiar esas condiciones de riesgo entonces si tenemos un medio ambiente donde hay unas amenazas que son eventos naturales o eventos socionaturales como hemos visto y tenemos una sociedad inmersa ahí en ese medio ambiente en una escala local en una escala nacional internacional digamos que hay una interrelación entre la sociedad y ese medio ambiente y hay unas condiciones de vulnerabilidad de esa sociedad que está expuesta y que tienen unas susceptibilidades y fragilidades de tipo físico ecológico social económico cultural institucional y una falta de resiliencia que tiene que ver con la falta de capacidad para anticiparse para dar respuesta o para recuperarse después de un fenómeno esto es un marco conceptual que conduce al concepto de riesgo o potenciales consecuencias económicas sociales y ambientales pero ese es el diagnóstico del problema nosotros lo que necesitamos es definir cómo es la gestión del riesgo que es la organización planificación implementación de una serie de acciones cuyo objetivo es intervenir la vulnerabilidad reduciendo la exposición reduciendo la susceptibilidad y aumentando la resiliencia y por otro lado cuando es posible intervenir la amenaza esto es lo que en general llamamos adaptación la gestión del riesgo es la adaptación solo que se habla de adaptación al cambio climático cuando se habla de ese tipo de fenómenos de tipo climático hidrometrológico pero también en cierta forma nos adaptamos frente a las geoamenazas los volcanes los sismos los tsunamis los deslizamientos etc en el 2015 fue la tercera conferencia mundial de las naciones unidas en esta temática eso fue más o menos en marzo ya va a ser dos años yo tuve la oportunidad de haber sido el presidente de la primera conferencia mundial en Yokohama en 1994 y de haber hecho una conferencia interamericana aquí en en Colombia en ese año y después hicimos una segunda conferencia interamericana en mil perdón en el 2005 un poco antes justamente de de la conferencia mundial de Kobe o de Hyogo también en Japón diez años después y esta fue la tercera conferencia diez años después también tuve la oportunidad de estar ahí representando en buena parte a la academia la ciencia con el consejo mundial de la ciencia y obviamente a mi universidad nacional de Colombia allí hace dos años se lanzó el marco de acción de Sendai del 2015 al 2030 son acciones que queremos que se promuevan en los países pero también sólo dos meses después fue el lanzamiento de las metas de desarrollo sostenible que fueron permeados por las lecturas que teníamos o avances para el marco de Sendai y que permearon posteriormente la COP en París de cambio climático que ustedes recordarán en diciembre de ese mismo año Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo tuve la suerte de que como herencia del desastre del Nevado del Ruiz fuera parte de ese equipo que creó la primera legislación de Colombia en la presidencia de la república en el año 88 89 fui director nacional de gestión del riesgo del país empezando la década de los 90 y después tuve pues el gran privilegio de haber hecho el proyecto de ley que cambiara y armonizara y actualizara este sistema nacional en el 2012 la ley 1523 y yo debo decir que si bien tuve esa suerte de haber sido quien formuló y desarrolló esos textos esos articulados después de un proceso participativo con todos los que más se pudo instituciones universidades etc debo reconocer que el gran aporte de mis compañeros profesores de la nacional de manizales siempre ahí fueron importantísimos para que formuláramos esta ley que es la ley más moderna que existe actualmente en la región de las américas de gestión del riesgo de desastres se basa básicamente en tener tres procesos misionales uno que es el conocimiento del riesgo que lo componen una serie de subprocesos que van desde identificar las amenazas analizar evaluar la vulnerabilidad y el riesgo y comunicar el riesgo un segundo proceso misional que es la reducción del riesgo que implica la intervención correctiva la intervención prospectiva y la protección financiera o sea yo reconozco el riesgo pero lo tengo que enfrentar y tengo que ver cómo lo debo enfrentar y obviamente hay un proceso de manejo de desastres que tiene que ver con la preparación para responder a los desastres responder ante esas crisis y rehabilitar y reconstruir pero en ese momento volvemos a aplicar estos dos procesos misionales porque la rehabilitación y reconstrucción es para evitar volver a reconstruir la vulnerabilidad que existía antes bien entonces lo que no es dimensionado no puede ser administrado entonces aquí voy a hacer énfasis en por qué hay que evaluar el riesgo porque hay que dimensionarlo así sea difícil pues porque para decidir hay que medir porque o si no no sabemos si estamos haciendo bien o no o si vale la pena invertir los recursos en una cosa y no en otra y claro la pregunta es cuánta seguridad es una seguridad suficiente para saber cuánto riesgo es mucho riesgo y si debemos o no debemos intervenir el riesgo bien este programa de computador hoy en día en todo el mundo nació en Manizales Colombia y el director de ese proyecto con el Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo de las Naciones Unidas hemos evaluado el riesgo de 217 países con este Excel perdón no es un Excel pero es como el Excel de los riesgólogos entonces una de las cosas que hago en clase en mis especializaciones es que los estudiantes aprendan a manejar el CAPRA porque eso es como utilizar el software de ingeniería estructural para diseñar edificios esto lo hicimos open source abierto al mundo entonces nos escriben doctorandos y estudiantes en la China en India en Estados Unidos en Europa es que no me funciona claro siempre le echan la culpa a uno que el programa no funciona no debe ser porque no lo están usando mal sino porque debe ser que está malo el programa bueno finalmente nos damos cuenta de que hay mucha gente trabajando en esto y ha sido muy interesante el hecho es que la idea es que tenemos unos elementos expuestos una ciudad un país que tiene unas amenazas y unas condiciones de vulnerabilidad que determinan el nivel de pérdida esto se llama una convolución en términos matemáticos no es trivial y esto nos permite obtener unas funciones de densidad de probabilidad de pérdidas para todos los escenarios que van ocurriendo de eventos factibles o sea vamos a evaluar analíticamente el riesgo porque la información histórica no es suficiente porque no capta los eventos que no han ocurrido aún entonces la evaluación probabilista lo que permite es determinar el riesgo sacar los escenarios de pérdidas económicas y humanas y eso se hace a través de una cosa que se llama la curva de excedencia esta es la curva de riesgo no voy a entrar en detalles simplemente es para picarlos de que se interesen en estas cosas la curva de excedencia aquí está la frecuencia anual aquí está el periodo de retorno que es el inverso de la frecuencia anual y aquí están las pérdidas por ejemplo por aquí unas pérdidas enormes las generaría por ejemplo un asteroide que se estrelle contra la tierra pero cuál es la probabilidad de que eso ocurra comparado a otros eventos que ocurren más frecuentemente pero que no tienen tantas consecuencias entonces uno puede estratificar la curva de riesgo por ejemplo los asteroides a lo mejor están por aquí en este estrato 4 que cuál es la medida de mitigación si nos dicen mañana llega un asteroide y va a pegar justamente en el centro de Colombia a las 3 de la tarde ¿cuál es la medida de reducción del riesgo? rezar porque ahí no hay nada más que hacer pero aquí hay otros eventos que ocurren más frecuentemente que tienen pérdidas menores pero que debemos enfrentarlos de alguna manera entonces está la curva de excedencia y uno podría planificar y prevenir y mitigar hasta cierto punto y aplicar reglamentos de códigos de construcción normas de usos del suelo hasta cierto punto y queda un riesgo residual y a nivel económico también yo puedo retener el riesgo hasta cierto punto transferirlo por ejemplo a compañías de seguro reaseguros hasta cierto punto y después volver otra vez a retener entonces hay que diseñar una estrategia de reducción del riesgo en función de conocer el riesgo bien aquí vemos evaluaciones de riesgo justamente de ciudades y voy a gastar esta última parte de la conferencia para hablar de Manizales porque Manizales ha jugado un papel tan importante en esta temática bueno ahí está en un entorno muy complejo sísmico volcánico con una topografía muy abrupta ahí está la ciudad de Manizales al fondo del Nevado del Ruiz entonces desde hace años venimos haciendo un esfuerzo para manejar información investigar monitorear capacitar transferir tecnológicamente temas relacionados con gestión del riesgo adaptación del cambio climático en la ciudad hoy en día Manizales cuenta con una instrumentación monitoreo y sistemas de alerta temprana todos automáticos Manizales tiene 48 estaciones hidrometeorológicas por toda la ciudad tiene 12 acelerógrafos conectados en tiempo real y tenemos una cantidad de información que continuamente en tiempo real está llegando entonces por ejemplo este es un caso muy interesante un acelerómetro recibe una señal de un sismo analiza si realmente es un sismo porque no va a ser que un gato saltó por ahí y dispara un programa de computador que se llama el Sisman y en cuestión de fracciones de segundos saca cuál es la intensidad del sismo en toda la ciudad y se lo manda a las autoridades en un primer reporte a su celular y unos minutos después le entrega cómo fueron los mapas de resultados de daños en forma automática sin intervención humana eso todo ha sido hecho aquí en la universidad y funciona actualmente se llama ELISA laboratorio de instrumentación sísmica automático de manizales tenemos apps por ejemplo para evaluar daños después de un terremoto para que los estudiantes apoyen a los ingenieros a los arquitectos en la evaluación de daños pero tiene eso ahí internamente una red neuronal y una lógica difusa que nos permite con inteligencia computacional o inteligencia artificial ayudar a evaluar los daños después de un terremoto estas son las estaciones hidrometeorológicas hidrológicas hidrometeorológicas tenemos varias en varios cauces de los ríos tenemos alertas y alarmas que se disparan y esto todo es automático tenemos estudios que nos han permitido determinar en qué momento podría llegar a dispararse los deslizamientos en la ciudad y sabemos cuál es la lluvia en cada barrio entonces podríamos hacer este tipo de cosas observen por ejemplo esto esto fue un día que se sabía que iba a haber un deslizamiento aquí esto le debe llamar mucho la atención en todas las demás sedes porque esto no es muy común mostrarlo se paró el tráfico dijimos mire hay que parar el tráfico va a haber un deslizamiento y la gente decía no pero es que yo tengo que llegar temprano al centro de la ciudad esto era en la salida de Manizales hacia Pereira y bueno a pesar de ello pues sí que hubo un deslizamiento y cuando la ciencia ya es capaz de aportar cosas de estas la academia está en capacidad de aportar cosas de estas es porque estamos enfrentando el problema de la manera correcta esto no significa que acertemos siempre ojo pero qué bueno que ahí acertamos tenemos estudios sobre cómo va a ser las proyecciones de cambio climático en temperatura utilizando los diferentes escenarios de cambio climático pero también de precipitación aquí está la ciudad de Manizales y sabemos cosas muy interesantes al 2050 al 2055 y esto que están viendo que no lo alcanzan a ver en detalle son todas las interconexiones entre el ISA la meteorología el SIRMAN que es el sistema de información para la gestión del riesgo que tiene la ciudad esto fue un trabajo que recientemente llevamos a cabo una fase muy importante de cerca de tres años de trabajo de la universidad como alma técnica de la ciudad de Manizales y de la Corporación Autónoma Regional del Medio Ambiente este es los estudios para la cuenca del río Chinchiná para el Ponca porque el Ponca debe incluir como determinante así como el POT del Plan de Ordenamiento Territorial el riesgo como un determinante o un estructurante del desarrollo territorial aquí vemos esto es en el Rosario una zona de expansión del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales y aquí va el río Chinchiná y se ven los parques lineales y cómo se ha diseñado el desarrollo urbano pensando en que hay fenómenos naturales por ejemplo en este caso flujos de lodo que vienen del volcán Nevado del Ruiz esto es la microzonificación sísmica de Manizales que es muy avanzada es en tiempo es posible picar en cualquier sitio de la ciudad y obtener los niveles de diseño que se tienen que cumplir para las normas de construcción sismo resistente esto ha derivado en el refuerzo como la catedral la misma universidad nuestra universidad está reforzada ¿por qué? porque teníamos que demostrarle al mundo que si pensábamos y creíamos en esto pues teníamos que mostrar que si hay que reforzar los edificios el primero que había que reforzar era la misma sede de la Universidad Nacional ¿sí? el hospital el hospital es considerado invulnerable ojalá pues que siempre sea así ¿por qué? porque se hizo un trabajo de refuerzo estructural después de que ya era viejito y no fue porque lo dañó un terremoto no porque nos dimos cuenta que en el próximo le iba a ir muy mal que eso es una visión preventiva de anticiparse fundamental claro para eso se necesita alguien debe estar pensando oiga pero buenos alcaldes ¿no? sí voluntad política no basta con que nosotros los académicos digamos cosas necesitamos de que nos oigan ¿sí? esta es la la sede de la gobernación es un edificio de valor patrimonial también reforzado los cuerpos de bomberos etcétera estos son mapas del potencial de deslizamiento de amenaza y riesgo es implícito en las laderas de Manizales y miren otra ladera la ladera sur ustedes van a decir wow pero vivimos en un sitio bastante complicado y efectivamente vivimos en un sitio bastante complicado pero decidimos vivir aquí alguien se pregunta ¿y por qué más bien no nos vamos a vivir a Santágueda? al lado del río Cauca porque hay inundaciones ¿sí? entonces los manizaleños decidimos vivir en Manizales y esa es la razón por la cual el plan de ordenamiento territorial incluye los mapas de amenaza y riesgo justamente para hacer esto un determinante de la planificación urbana de eso nos va a hablar la secretaria de planeación municipal en un momento hemos hecho análisis de riesgo físico pero también social de resiliencia para poder tener una visión del riesgo total en la ciudad que no sea solamente el riesgo físico sino también las realidades sociales y eso lo llamamos la evaluación holística del riesgo o integral del riesgo ahora bien como Manizales yo les conté hace un momento que en el siglo XIX los que llegaron a Manizales y quiero contar esta historia que tal vez ustedes no saben casi nadie lo sabe la ciudad de Manizales se fundó prácticamente al mismo momento que la ciudad de San Francisco California wow ya vi que alguien dijo wow es verdad y sufrimos de problemas muy parecidos en el siglo XIX incendios terremotos pero fíjense una cosa bien curiosa hoy en día San Francisco tal vez es la capital mundial de la ingeniería sísmica pero les dio mucho trabajo aceptar que los terremotos eran un problema para San Francisco se demoraron más de 70 años para aceptarlo ¿por qué? porque querían que la gente llegara por la fiebre del oro Manizales nace prácticamente al mismo tiempo pero apenas empezó a ver que había terremotos empezó a pensar la gente que había aquí cómo enfrentarlos entonces hacían casas de tapia y adobe y se dieron cuenta que esas casas se caían fácilmente con los terremotos entonces decidieron hacer unas casas de bareque con guadua con lo cual está construido prácticamente el 70 casi el 80 por ciento de la ciudad en el centro histórico de Manizales y ahí lo dice la diapositiva ellos mismos los pobladores le llamaron a ese estilo arquitectónico el estilo temblorero ¿sí? después se quemaron vino un incendio terrible en 1925 quemó 32 manzanas y en el 26 quemó la catedral que habían hecho en bareque de tabla o sea en madera justamente porque la que habían hecho hasta 1888 prácticamente perduró una de tapia que la tumbaron tres terremotos la dañaron tres terremotos ese estilo temblorero es en parte la razón por la cual un día hubo una facultad de ingeniería en y miren los estudios que han hecho aquí la facultad de arquitectura ingeniería de arquitectura sobre todos los bareques que existen en Manizales son estudios de gran detalle de especialistas que han trabajado esta temática que es muy interesante que tengamos bien estudiado esto Manizales ha hecho reasentamientos humanos y reubicación de vivienda el más reciente este de la playita por ejemplo que ya no está la playita ahí se movieron 370 familias este es muy antiguo yo era estudiante de ingeniería cuando se hizo esta reubicación in situ o sea se arregló todo y se volvieron a colocar las casas donde estaban las antiguas se llama el barrio Holanda yo era estudiante de ingeniería y estos son otros de los proyectos de reubicación de vivienda que ha hecho Manizales por identificar zonas de riesgo que no puede ser posible mantener a las personas las obras de Corpocaldas delante Scramza de lo que ya nos va a hablar seguramente el director de la corporación Manizales tiene más de 970 obras de estabilidad pregúntese cuánto valen las 970 obras de estabilidad y eso ha sido una decisión de los manizaleños en pagar impuestos para que se hagan esas obras y para poder seguir viviendo en Manizales bien las guardianas de la ladera las que hacen el mantenimiento de esas 970 obras son madres cabeza de hogar que se encargan de hacer ese mantenimiento apoyados por una organización no gubernamental pero con recursos del gobierno municipal y de la corporación ellas se encargan de dar mantenimiento a esas obras ahora desde el punto de vista de pérdidas usualmente la reconstrucción y las emergencias en todas las ciudades y en los países dependen del desvío del presupuesto de préstamos de impuestos de nuevos préstamos de asistencias de donantes en Manizales se tiene una estrategia pre-desastre con fondos de reservas seguros y reaseguros bonos de catástrofe crédito contingente mercado de capitales entonces por ejemplo Manizales tiene estudiado predio por predio cuál es la pérdida que puede tener cada casa de la ciudad de hecho si le repetimos terremotos sabemos cómo pueden ser los daños que se pueden presentar en cada una de los predios eso ha permitido sacar este seguro que se llama Manizales predio seguro y ya le cambiaron el nombre previ propiedades y hoy ya hay otro nombre con esto lo que pasa es lo siguiente los estratos 3 a 6 pagan el seguro de su casa más barato con el impuesto predial aquí se ve el impuesto predial ahí le dicen a uno que si voluntariamente quiere pagar el seguro de su casa pero no sólo está pagando el seguro de su casa que es más barato que ir a conseguir una compañía de seguros en la calle sino que le está pagando el seguro a los estratos 1, 2 y parte del estrato 3 eso significa que hay un subsidio cruzado en que los más pudientes pagan el seguro de los que no son capaces o no pueden pagar el seguro manizales está asegurada de esta manera frente a los diferentes desastres que pueden ocurrir bien aguas de manizales tenemos estudiados todas las tuberías todos los segmentos que corresponden a la red de acueducto y alcantarillado a todos los tanques pero además tenemos definido cuánto deben valer los seguros que tiene que pagar aguas de manizales se observen cómo la academia hace cosas que se convierten en acciones institucionales en la práctica no es simplemente hacer un estudio para colocarlo en un artículo en una revista internacional en inglés no es para que también les sirva a la toma de decisiones y a los tomadores de decisiones de la ciudad ahora bien ya para terminar manizales ha hecho un gran esfuerzo en el tema de toma de conciencia en planificación estos son tableros de seguimiento de los indicadores ambientales en la ciudad con los niños se ha hecho un gran trabajo de planificación y llamémoslo así y toma de conciencia en el sentido de trabajar con los colegios con los rectores de los colegios con los profesores de los colegios se ha capacitado a las personas no solo a las guardianas de la ladera sino también a la gente que llega incluso tenemos un curso internacional que llevamos haciendo hace ocho años o más en donde los 15 mejores estudiantes de un curso virtual que tenemos en toda América Latina son premiados para venir a Manizales a ver en la práctica todo lo que vieron en la teoría en el curso virtual o sea que ustedes tienen compañeros que vienen de todos los países de América Latina cada año a ser parte de ese curso internacional de gestión del riesgo en la ciudad de Manizales como premio a su buen rendimiento hay página web hay información continua que se está colocando sobre gestión del riesgo en Manizales están las redes en tiempo real dando información de cómo llueve en cada uno de los barrios de la ciudad obviamente apoyamos a los grupos de búsqueda y rescate de operaciones de emergencia ayudamos a hacer ahora se llama la estrategia de emergencias de la ciudad de Manizales de acuerdo con la ley hay que hacer un plan de emergencias de la ciudad y aquí ya se ha hecho eso justamente para reaccionar de la mejor manera posible ante crisis y desastres que puedan ocurrir en el futuro más recientemente hicimos un proceso participativo con todas las instituciones para hacer el plan municipal de gestión del riesgo de desastres de la ciudad y esto derivó en una serie de programas y subprogramas en cada uno de esos programas que fueron incorporados en el plan de desarrollo de la ciudad de tal manera que la ciudad está al día con estas temáticas y hemos contado con la voluntad política para poder llegar a permear con el conocimiento científico la gestión del riesgo y la institucionalidad entonces en resumen el paradigma de la gestión integral del riesgo y su enfoque conceptual desde el punto de vista económico social y ambiental que lo subyace ha evolucionado desde el punto de vista teórico de una manera notable en los últimos 20 años en el mundo pero nosotros hemos tenido la ventaja de poder haber hecho contribuciones importantes y en cierta forma estar a la vanguardia ahora bien hay que reconocer que hay un gran desgaste de muchos actores sociales para lograr buenas prácticas y el poco avance en términos de efectividad ha generado serias dudas si este paradigma es factible o si es simplemente una causa perdida que no podrá encontrar asidero en ningún lugar de la realidad vemos aumentar los desastres vemos más muertos vemos más pérdidas económicas vemos más degradación ambiental vemos mayores efectos del cambio climático no estamos blindados así que el tema es preocupante creemos que es clave el conocimiento del riesgo los sistemas de información representar el riesgo y la gestión del riesgo permitiendo la identificación de aspectos esenciales que lo caracterizan desde una perspectiva económica y social así como también valorar el desempeño de la gestión y facilitar a los tomadores de decisiones acceso a información relevante sobre el riesgo y la gestión que les permita identificar y proponer acciones efectivas para terminar entonces sostenibilidad hablamos de sostenibilidad bueno pues yo quiero hacerles una reflexión casi terminando que es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad ¿de qué? del actual modelo de desarrollo raíces que residen en el estado de la sociedad civil en pobreza en ignorancia en el funcionamiento del sistema financiero y económico en injusticia e inequidad y en el estado y tendencia ecológica es decir en el agotamiento de los recursos naturales el deterioro y los impactos por eso proponemos un desarrollo con transformación y para cada desarrollo con transformación tiene que haber justicia equidad y conocimiento cuando los hechos son inciertos cuando los valores son discutibles cuando la relevancia es alta y las decisiones son urgentes estamos hablando de riesgo y yo soy de los que creo aunque una vez un estudiante me dijo para qué servía esa afirmación que el riesgo es consustancial al hombre muchas gracias a todos mi nombre es Freddy Leonardo Franco Hidarga yo soy el director del Instituto de Estudios Ambientales IDEA estamos justamente dando la bienvenida aquí al doctor Juan David Arango Gardner nuestro siguiente ponente que es el director de la Corporación Regional Autónoma de Caldas Corpo Caldas y a la ingeniera María Pilar Pérez que es la secretaria de Planeación Municipal de la ciudad de Manizales estamos justamente cargando las presentaciones que ellos van a realizar para darles pie a su presentación a ver ya simplemente doy la bienvenida al ingeniero Juan David Arango muchas gracias bueno muy buenas tardes a todos un saludo muy especial a pues Mordarío y a Freddy de la universidad muchas gracias por la invitación a la doctora María del Pilar secretaria de Planeación y me alegra mucho ver estudiantes aquí interesados en este tema que es fundamental para el desarrollo de la ciudad es el tema de riesgo entonces vamos a hablar brevemente del tema del riesgo en cuencas hidrográficas ahí dice zonas rurales realmente nuestra unidad básica de planificación en lo ambiental son las cuencas vamos a entender qué significa el riesgo en las zonas rurales y cómo se diferencia el riesgo en las zonas urbanas y voy a presentar muy brevemente la estrategia de Corpo Caldas en términos técnicos operativos financieros y de seguimiento nosotros siempre en Corpo Caldas tenemos esas cuatro lineamientos o líneas de acción para enfrentar un problema un problema enfrentado desde lo técnico si no tiene una estrategia financiera que lo viabilice no ayuda mucho se quedan los estudios en repisas y en anaqueles igual uno puede tener mucha plata pero no sabe qué hacer desde lo técnico no entiende el problema y también eso no es adecuado y se pierde la integralidad en el manejo del problema esto es el objetivo máximo de la legislación ambiental que es el concepto de desarrollo sostenible que no es otra cosa que el equilibrio entre lo económico lo social y lo ambiental es un concepto que viene de la conferencia de río en el año 92 y que dio pie a la ley 99 que es la ley que crea el sistema nacional ambiental y lo que sucedía en ese momento es que había mucho crecimiento económico de los sectores productivos y se vio que se estaba agotando la base de los recursos naturales se estaba perdiendo el agua el suelo la flor y la fauna entonces lo que dice río para río 92 que luego fue río más 20 en brasil dice ustedes pueden crecer pero sin agotar la base de los recursos naturales y garantizando el recurso para generaciones futuras eso tiene un problema y es que ahí el tema ambiental sigue siendo una externalidad entonces a una industrial usted le dice invierte en medio ambiente y hace unos ejercicios de responsabilidad social empresarial siembra árboles y cosas de esas y el resto dice no hombre eso es de corpocaldas ahora hay un nuevo concepto que es crecimiento verde lo traigo por razones de tiempo y es ingrese los costos ambientales valore los costos ambientales en dinero hay un tema de valoración de costos ambientales importantes e internalícelo al negocio y descubra que utilizar bien los recursos naturales es un buen negocio o sea no es un gasto como lo veíamos antes sino es un buen negocio y eso es digamos el concepto de crecimiento verde otros hablan de economía verde sobre lo cual hoy está evolucionando el ministerio de ambiente ustedes ya saben y creo que Mardario lo dijo pues el riesgo no es otra cosa que la convolución entre un evento potencialmente peligroso que es la amenaza y una que actúa sobre unos elementos propensos al daño que es vulnerabilidad y en las cuencas hidrográficas uno ve que esa convolución no significa otra cosa que un problema de relación del hombre con el medio o sea cuando hay un deslizamiento en una cuenca además de que hay que hacer unas intervenciones probablemente lo que suele suceder es que la relación hombre-medio ambiente hombre-naturaleza está distorsionada o está desequilibrada y eso genera digamos esa condición de amenaza alta y miren digamos la diferencia con el riesgo urbano hay más elementos expuestos al daño viviendas porque digamos en las cuencas hidrográficas las partes bajas casi siempre coinciden con asientos humanos consolidados cultivos es muy importante otros sectores productivos por ejemplo la minería hoy tenemos un grave problema por ejemplo en el río Cauca y en Marmato la gente se muere allá digamos por fenómenos de remociones masa por derrumbamientos por colapsos de las minas obviamente afectación de los ecosistemas estratégicos no pasa en la zona urbana se afectan páramos humedales nosotros en Caldas dependemos mucho para el abastecimiento de agua de los humedales altoandinos esos pueden verse afectados por problemas de riesgo los recursos naturales en general agua, bosques flora y fauna y también las obras de infraestructura nos quedamos sin agua en Manizales en el año 2011 y eso fue un problema de riesgo en la zona rural en una finca que tiene un sistema productivo insostenible y una ganadería se vino un deslizamiento en el sector de la marmolera taponó el río generó un flujo de lodos y un kilómetro punto cinco abajo pues afectó las tuberías se llevó las tuberías que llevan el agua potable a Manizales entonces miremos que en términos de la zona urbana versus la zona rural que pena la interrupción hay un tema de escala inicialmente nosotros trabajamos a nivel de cuencas la gestión del suelo en la zona urbana es un tema de taludes normalmente es decir de una ladera que a pequeña escala se desliza y afecta por ejemplo las viviendas y nosotros nos basamos en la guía para ordenación y manejo de cuencas hidrográficas que dice partimos de las macro cuencas por ejemplo Cauca, Magdalena hay unas subzonas hidrográficas hay unas zonas hidrográficas hay cuencas compartidas por ejemplo entre dos departamentos hay micro cuencas y hay cuencas urbanas ya que nos afectan digamos como la quebra del perro y luego laderas y taludes este es un tema ya de gestión del riesgo urbano me voy a centrar acá en cuencas hidrográficas la unidad de planificación es la cuenca como lo dije anteriormente en términos de planificación ambiental y en este momento estamos en un proceso de ordenación de doce cuencas es decir desde el punto de vista ambiental el territorio va a estar ordenado de caldas en su totalidad y miremos cuál es la diferencia entre riesgo urbano este es un deslizamiento en Jesús de la Buena Esperanza y este es un deslizamiento esto es zona urbana y esto es rural esto es un deslizamiento en un cabildo indígena en Río Sucio cerca o en límites con el municipio de Jardín ustedes ven acá un tema de colubiones y esto se presentó por un conflicto con el uso del suelo un cultivo de mora unas lluvias fuertes bajó y afectó unas viviendas produjo muertos este es otro tipo de cosas estos son unos rellenos de ladera que afectan viviendas de manera relativamente puntual este es un problema mucho más regional aquí muestra algunas diferencias entre el riesgo urbano y el riesgo rural a nivel urbano los fenómenos son puntuales a nivel de cuenca los fenómenos son mucho más regionales en el área urbano hay mucha más influencia del factor antrópico cultivos limpios excavaciones mal hechas problemas de entrega de manejo de agua lluvias y servidas en la parte rural digamos tienen una gran preponderancia de los factores naturales en la zona urbana uno ve mecanismos de falla y uno entiende muy rápido el problema que es lo que pasa en la zona rural no tanto porque digamos la presencia de factores naturales como geología uso del suelo contrastes entre suelos digamos complejizan un poco el problema y es difícil adaptar un modelo teórico que lo pueda predecir en la zona urbana hay digamos elementos expuestos más definidos las viviendas y las personas obviamente elementos expuestos que pueden generar pérdidas importantes pérdidas humanas mientras en la zona rural hay muchos elementos expuestos y los vimos desde vías viviendas ecosistemas estratégicos cultivos actividad productiva actividad minera ya habíamos dicho en la zona urbana a nivel de talud zona rural o cuenca hidrográfica a nivel de cuenca tenemos una ventaja en la zona rural es que uno puede aceptar niveles de riesgo tolerables más altos porque no siempre los elementos expuestos son personas entonces obviamente el nivel de riesgo que uno evalúa en un ecosistema estratégico es diferente al que uno evalúa en un asentamiento humano consolidado que es común en la zona urbana y aquí hay un tema muy importante de reducción del riesgo y es que uno no puede ir a la zona rural con un muro de concreto digamos aquí las soluciones ingenieriles netas son mucho más sencillas de implementar uno por allá en los infiernos en una cuenca no puede irse con un muro de concreto se lo comen los acarreos entonces tiene que comúnmente utilizar materiales del entorno por ejemplo vegetación y ahí digamos viene toda la tecnología de ingeniería que creo que a ustedes se las han enseñado ya a nivel de ingeniería civil entonces hay varias amenazas obviamente sismos volcanes igual incendios forestales ahora digamos muy de moda por la época de calor que afectan ecosistemas estratégicos este es un fenómeno muy difícil de predecir a nivel de riesgo porque aquí si hay mucha influencia del factor antrópico inundaciones súbitas que es lo común ahora en Caldas es decir flujos de lodo flujos de escombro inundaciones lentas en valles maduros el Cauca el Magdalena el río Rizaralda se desbordan y ocupan las llanuras de inundación que normalmente y de manera equivocada están ocupadas en nuestro departamento y aquí hay temas diferentes también a la zona urbana aquí hay un tema muy importante que nos está preocupando mucho de lo ambiental es la pérdida de suelo superficial que se conoce comúnmente como erosión esta es la cárca del Tablazo y esta es una cárca en Villamaría que se llama la cárca de la quebrada Marmato entonces esto tiene implicaciones ambientales muy importantes afecta la calidad del recurso hídrico y si ese recurso hídrico se abastecen aguas abajo pues mucho peor hay también fenómenos de remoción en masa y como digo fenómenos de transporte en masa porque las lluvias son más intensas desprenden muchos deslizamientos van a los cauces y generan flujos de lodo flujos de escombros esto es el tema de erosión superficial pérdida de la capa superficial de suelo entonces sucede esto esto es en la vereda Alto del Guamo normalmente están asociados con conflictos con el uso del suelo y como digo hay una afectación medioambiental de los sectores productivos incluso de los servicios públicos estos son los fenómenos de transporte en masa aquí hay dos ejemplos esta es la vía Bogotá este es el sector de Sabinas estos fenómenos miren acá los conflictos con el uso del suelo van a los cauces generan flujos y este es el sector de la mula no sé si ustedes recuerdan hubo el arrastre de un bus y mató varias personas y este es la quebrada Manizales un fenómeno de flujo de lodos generado por varios deslizamientos ocurridos o generados en la zona rural de la cuenca de la quebrada Manizales una de las cuencas más importantes y más peligrosas en términos de riesgo por flujos de lodos que tenemos en el departamento esos fenómenos tienen grandes longitudes de recorrido y un alto potencial destructivo que ustedes han visto se modelan normalmente acá con las leyes de la hidráulica uno ve digamos que corren programas de tipo unidimensional como el EGRAS y le aumentan un poco un 40% normalmente a los caudales sólidos uno desearía ya modelar flujos con programas o con modelos de flujos especializados si el flujo es muy viscoso no es muy vicoso pero digamos el análisis hidráulico suele ser suficiente aquí están las causas extensas en los sitios de aérea pendientes suelos superficiales que son cenizas volcánicas cuya resistencia al corte depende mucho de la humedad y el grado de saturación esta que es muy importante hay suelos superficiales que son permeables las cenizas ejemplo sobre suelos residuales por ejemplo impermeables y ese contraste de permeabilidad genera problemas en ese contacto y cauces torrenciales cauces jóvenes que generan problemas de socavación y las causas antrópicas no son como dije anteriormente tan numerosas o tan variedadas como en las zonas urbanas hay cambios de uso del suelo esto que es fatal hoy se estigmatizan mucho las plantaciones pero las plantaciones no son tan malas o por lo menos no son tan malas como un potrero digamos acá lo que puede generarse a nivel de erosión y movimientos más es muy grande abandonamos las prácticas de conservación de suelos particularmente la zona cafetera digamos una tecnología una disciplina impulsada por Cenicafé que hemos abandonado y que hay que retomar y el mal manejo de aguas lluvias en las vías esto es un tema muy importante hay muchas vías que se van y ustedes los ven en los medios de comunicación y quiero decirles como ejemplo que la carca del tablazo que ustedes deben conocer empezó por una entrega de una transversal mal hecha por un problema relativamente sencillo de solucionar y ya vamos en la carca del tablazo muy difícil ya de solucionar y hay un tema de desequilibrio ecológico de las cuencas hidrológico perdón y es que en invierno los caudales extremos son muy altos y en sequía muy bajos yo fui gerente de aguas de manizales y me consta que el río Chinchina pasó en una semana a otra 2000 litros por segundo a 500 litros por segundo o sea casi seco y eso es por digamos por estos fenómenos que hacen que la ausencia de bosque no retenga el agua y en los caudales sean muy variables miren este ejemplo de lluvias acumuladas nuevas alertas lluvias antecedentes de 25 días que hoy son el umbral que maneja el Comité Regional de Emergencias o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo pero aquí las asociamos con lluvias puntuales y miren un evento este es el evento de la quebra del perro este es como por encima de deslizamientos y por debajo de deslizamientos esta línea y esta línea completamente arriba y esas son las lluvias de ahora particularmente muy intensas en Manizales siempre ha llovido pero hoy cae más agua en menos tiempo o sea hay más intensidad y por eso ustedes ven que se presionan se presurizan los alcantarillados botan las tapas de las cámaras porque los tiempos de concentración son cortos hemos pavimentado esta ciudad y el agua llega muy rápido a las estructuras en este caso los alcantarillados que manejan aguas combinadas entonces ¿qué hay que manejar conceptualmente? en la zona rural diferente al urbano hay que manejar no solamente el tema técnico sino social ambiental económico lo que quiere uno es recuperar el equilibrio ambiental aquí lo que requiere normalmente en la zona urbana es proteger unos bienes expuestos que son vidas humanas y aquí hay que integralizar mucho más la gestión del riesgo la cuenca hidrográfica este es el deslizamiento del flujo de la quebra del perro por aquí pasa la tubería de aguas de manizales y se la llevó y aquí es un tema muy importante de corresponsabilidad porque esto no es de corpocal mira ahí está el sector vial el sector agrícola el sector ganadero el sector minero el sector de servicios públicos y los entes territoriales y nosotros reclamamos gran lección del deslizamiento de la marmolera en aguas de manizales la pobreza o la marginalidad que tiene la inclusión del tema de riesgo en lo sectorial el tema de riesgo no es sólo de la autoridad ambiental sino que todos los sectores productivos ahí lo dice el decreto 1523 deben incorporar el tema de la gestión del riesgo y en el caso de servicios públicos pues deben ser elementos que remuneren la tarifa hoy no está así aquí habla de corresponsabilidad muy importante la comunidad y cómo financiar eso es un tema muy importante como lo dije al inicio no basta con entender esto técnicamente sino cómo lo viabiliza uno cómo se enfrenta esto con los tres procesos que trae el 1523 conocer el riesgo reducir el riesgo que vale la pena prevenirlo y manejar el riesgo porque el riesgo necesariamente se va a presentar es convivir con el riesgo y en conocimiento pues tenemos una serie tenemos tres líneas esenciales manejar la información cuando hay unos deslizamientos en estas cuencas salen todos como unos locos a buscar y a mirar deslizamientos pero eso no queda información ese es el esfuerzo que estamos haciendo de llevar la información a unos sistemas de información geográfico y alimentar los sistemas hoy el POT de Manizales zona urbana el PONCA del río Chinchiná se basa en información existente que se alimentan unos modelos de lógica difusa y redes neuronales pero cada vez los fenómenos basados en información superan los fenómenos de caja blanca o sea los fenómenos que escogen un modelo teórico para simular la realidad aquí está el tema de instrumentación para lo que somos muy flojos aquí para inventarnos teorías somos los machos pero nunca calibramos los fenómenos por eso hay que desarrollar una extensa campaña de instrumentación no solamente topográfica sino geotécnica hidrológica y sísmica este es un tema muy importante en lo ambiental y digamos Corpo Caldas es pionera porque dijimos cómo lograr a nivel de norma protegerse estas zonas por ejemplo el Rosario aquí abajo de Manizales para garantizar reducción del riesgo en las zonas rurales menos pérdida de suelo menos deslizamientos y esto no era fácil porque los predios tienen propietarios entonces implementamos algo que trae el 2372 que es un decreto de áreas protegidas y el código de los recursos naturales que se llama implementar una categoría de conservación que es distrito de conservación de suelos las categorías de conservación en lo ambiental normalmente se asocian a servicios ecosistémicos es decir yo protejo un área implemento una figura de conservación para que haya agua tenemos un área por ejemplo en el oriente del departamento que la declaramos área protegida porque hay una especie endémica que habita ahí que es el titi gris pero aquí es para prevenir fenómenos de riesgo entonces uno hace una declaratoria la declaratoria obliga según la ley implementar un plan de manejo una línea base y digamos eso nos ha dado muy buen resultado en términos de la conservación del suelo rural ese es el plan de acción tiene digamos investigación obras de recuperación reglamentación de uso del suelo que lo resalto administración de los recursos naturales o sea es mucho más que lo urbano alertas tempranas sigue siendo muy importante sobre todo para el tema de fenómenos de remoción de transporte en masa perdón de los flujos obviamente acompañado de un plan de contingencias y las acciones estructurales quiero mostrarlas porque son diferentes a la zona urbana cambios del uso del suelo compra de predios que cada vez va siendo más reemplazada por sistema de pagos de bienes y servicios ambientales es decir yo te pago para que conserves quiere decir esto que al campesino de la zona alta siempre le hemos dicho no toque el bosque que los de abajo se alimentan del agua que produce ese bosque y el campesino siempre nos dice pero entonces ¿qué hago? si yo vivo de la actividad productiva aquí hoy se le paga para que conserve a través de un instrumento de pago de bienes y servicios ambientales que establece la ley y reconversión de sistemas productivos también muy importante porque no se trata de acabar con los sistemas productivos al ganadero no le podemos decir reforeste o sea ese no es su lenguaje esa no es su actividad sino reconvierta el sistema productivo y le demostramos que no solamente es más sostenible ambientalmente sino que es más productivo y ahí se incorpora lo ambiental a su negocio antes no antes sí lo sigue siendo lo viendo como una externalidad como lo dije inicialmente acciones estructurales manejo y conservación de suelos franjas protectoras de cauces reconversión productiva las famosas obras de ingeniería cada vez se va investigando más sobre la influencia mecánica e hidrológica de la vegetación retiene agua y las raíces pueden aportar en la resistencia al corte hemos avanzado mucho en eso en entender mejor esto y como nosotros somos ingenieros aquí hay muchos ingenieros nos cuesta mucho entender lo empírico como esto siempre nosotros estamos acostumbrados a diseñar un muro de contención en la teoría de ranking hay unas fórmulas y si eso se cae pues yo apliqué lo que había o lo que dicen los libros acá se puede caer pero es más un proceso de ensayo y error que estamos tratando de dotar de una metodología ordenada para el diseño como buenos ingenieros protección completa nosotros aquí dice familias guardabosques pero son familias encargadas de proteger los bosques porque el DPS tenía otro programa que era sistemas productivos no, aquí le pagamos a la gente para que cuide los bosques como dijimos inicialmente operativamente pues este es el concepto de desarrollo sostenible estamos trabajando por ejemplo en estos fondos del agua en la cuenca del Chinchina es decir un fondo en el que aporten todas las entidades no solamente los públicos esto no es responsabilidad de los que administran el territorio como los municipios o los que administran los recursos naturales como las corporaciones es también responsabilidad de los usuarios Aguas de Manizales tiene como negocio el agua la CHEC tiene como negocio el agua para generar energía entonces tienen que concurrir y ese es el fondo del agua o unos grupos motores en unos planes de acción inmediato esto es muy importante porque en algunas cuencas Guarino por ejemplo queda agua a la dorada eso está sobrediagnosticado ya no le aguanto un estudio más entonces lo que queremos es pasar rápido a la acción ya sabemos que es lo que pasa no otro estudio por eso es que estigmatizan los estudios que siempre son necesarios pero el abuso de eso en la implementación en la falta de implementación es grave entonces hemos dicho hagamos un plan de acción inmediato digamos que hay que hacer pero eso sí con todos los actores con la comunidad con grupos motores hoy tenemos un grave problema en el EDEN yo creo que ustedes saben de los proyectos hidroeléctricos del oriente y uno siente que más que el ejercicio técnico que los túneles se tragaron el agua es que la comunidad se siente agredida o sea llega una empresa privada clava una presa ahí no le pregunta a la gente le muestran unas filminas como esta y ya entonces la gente no se siente no siente que el proyecto es un ganada-gana no siente que el proyecto los va a beneficiar y vienen todos los problemas sociales detrás de lo cual hay críticas al modelo económico del país que no son de ese escenario que están entregando el agua multinacionales y cosas por el estilo hay muchos actores gran ventaja en la zona urbana siempre estamos en el municipio y Corpo Caldas y para de contar aquí puede haber las empresas generadores de energía las compañías mineras ecopetrolos industriales y el comité de cafeteros y estamos tratando de darnos una estrategia financiera que no dependa del gobierno nacional el gobierno nacional nos ha apoyado mucho particularmente antes pero eso se vuelve muy cruel y uno está esperando que pase algo para que llegue el gobierno y le diga tome 10 mil millones invierta entonces es necesario definir implementar instrumentos económicos locales los recursos de las corporaciones los recursos de otros sectores productivos los recursos mineros hidroenergéticos los servicios públicos deben aportar los recursos del 1% que por ley los municipios les toca invertir en cuencas hidrográficas abastecedoras el famoso certificado de incentivo forestal de conservación nunca se ha implementado ProCuenca por ejemplo que tiene el proyecto de emisión de bonos de carbono que puede facilitar la consecución de recursos hoy no tanto en el mercado oficial que es Kioto sino en el mercado voluntario el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales muy importante yo estoy convencido me critican mucho por esto que la única forma de conservar los recursos naturales es aprovecharlos de manera sostenible nosotros nunca vamos a tener plata para reforestar todas las cuencas del departamento salvo que haya un plan responsable de desarrollo hidroeléctrico por ejemplo que nos permita a través de sus compensaciones lograr el equilibrio ambiental y el ecoturismo que sigue siendo una fuerte posibilidad todavía una expectativa esto tiene que pasar a la práctica tiene que pasar del cuento de que somos muy biodiversos a que esto genere ingresos hoy con el tema por ejemplo de avistamiento de aves diseñar nuevos instrumentos económicos normativos el sector minuero se ha pensado mucho grabar a través de los contratos de concesión no solamente que pague la regalía de las minas sino a través implementar ya existe en el contrato de concesión un tema de compensaciones ambientales emisiones voluntarias habíamos hecho un proyecto muy bonito de más árboles más vida con los industriales y finalmente esto hay que medirlo lo que no se mide no se gestiona hay que partir de una línea base nos falta a veces para medir el impacto de lo que hacemos y tener unos indicadores de gestión y unos indicadores de participación comunitaria porque como digo en las zonas rurales es muy importante la participación de la comunidad para solucionar todos estos problemas de gestión del riesgo muchas gracias vale buenas tardes agradecemos al ingeniero Juan David Arango Garner el director de la corporación autónoma regional de Caldas Corpo Caldas y seguimos con la ingeniera María del Pilar Pérez la secretaria de planeación municipal de Manizales bienvenida muy buenas tardes a todos y todas primero que todo pues dar los agradecimientos a la Universidad Nacional de invitarnos el día de hoy a esta cátedra del sesquicentenario 150 años de la universidad primero pues mi alma mater también entonces muy contenta de poder hoy estar acá y poder compartir un poco las experiencias que en el día a día tenemos desde la Secretaría de Planeación hoy vamos a contarles frente al tema de la gestión del riesgo cómo se ha incorporado el riesgo en el plan de ordenamiento territorial temática que es tan relevante y muy importante en estos días ya que la administración municipal se encuentra en todo el proceso de formulación de este nuevo plan de ordenamiento territorial visión de 12 años que es lo que queremos ser en el futuro entonces contarles un poco ya el doctor Omar Darío les comentó algo al respecto frente a los estudios que se tuvieron en cuenta para incorporar el riesgo en el plan de ordenamiento territorial de esta manera entonces pues compartirles un poco que no sólo es un proceso desde la administración municipal sino un trabajo mancomunado del cual hizo parte la universidad nacional con su equipo de trabajo y un proyecto en convenio con la corporación autónoma regional entonces de allí que los actores que hoy estemos acá presentando pues sean unos actores fundamentales de coordinación que siempre hemos estado desde la administración municipal la academia y la corporación autónoma de la mano trabajando en la gestión del riesgo para la ciudad de Manizales pero para mí empezar a contarles un poco de lo técnico también es muy importante y relevante el saber por qué es importante la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial y uno de los tres tópicos que tenemos y que es importante comentar es y en el caso de Manizales las ciudades fueron fundadas en sitios peligrosos porque en la época de su fundación las ventajas del sitio valían más que los riesgos porque estamos hoy en nuestras montañas ya lo decía el doctor Omar Darío en su presentación hemos decidido quedarnos en Manizales en este sector porque no escogimos sectores más planitos sectores hacia el kilómetro 41 sectores en condiciones un poquito menos desfavorables desde el punto de vista de las laderas y del territorio y de altas pendientes el desarrollo de las ciudades no estaba regido por una cultura de la prevención de desastres esto es algo que venimos en boga hablando ya hace unos años pero si lo miramos desde el histórico ese no era lo fundamental y por eso hoy quiero comentarles que para nosotros es relevante es un determinante principal el tema de la prevención de desastres y más que eso la gestión integral del riesgo como determinante incorporarlo dentro del ordenamiento territorial las ciudades traspasaron lo que originalmente fueron sitios relativamente seguros si ustedes tienen la oportunidad de mirar la historia de Manizales Manizales tuvo un proceso de crecimiento que hasta ciertos momentos fue seguro no tenía deslizamientos no tenía inundaciones o si se generaban eran en zonas rurales pero crecimos crecimos sin un desarrollo planificado y eso fue lo que nos llevó a que en los 70 se creara la corporación CRAMSA porque cada vez más teníamos a medida que íbamos creciendo nuestro territorio se iba expandiendo e íbamos generando sitios no seguros tocábamos las laderas nos íbamos hacia las cuencas construimos al lado de las quebradas todo eso hizo que cada vez más nuestros sitios se convirtieran en sitios inseguros la situación ambiental de las ciudades está directamente relacionada con los problemas que conlleva la cerrada o proceso de urbanización que era lo que les estaba comentando que ha pasado con la ciudad de Manizales en su historia producto de esos equilibrios de orden social y económico a través de la historia es por ello que la incorporación del riesgo para nosotros es tan importante y fundamental necesitamos entonces ser conscientes de cómo debemos desarrollarnos y aquí la palabra tan de moda de una manera sostenible desde el punto de vista de cómo lo urbano y lo rural se suscribe frente a una condición que sea de seguridad igualmente que buscamos dentro de la incorporación de la gestión del reglamento territorial y por qué entonces esa decisión y esa importancia y esa relevancia no sólo porque la ciudad de Manizales lo lleve a través del tiempo hemos sido siempre pioneros sino porque realmente es importante para todos los municipios ustedes que están acá y los que nos están viendo pues van a trabajar en todo el país y es el por qué identificar estos condicionantes es necesario para la construcción de municipios seguros y sostenibles al principio les decía qué era lo que había ocurrido ahora es qué queremos donde las opciones de desarrollo no se van amenazadas por las características ambientales del territorio sino por el contrario puedan crecer desde un punto de vista económico y social la incorporación del riesgo en los procesos de planeación y ordenamiento van a facilitar implantar las medidas orientadas a la reducción qué queremos no queremos sólo atender desastres ya se comentaba inicialmente el doctor Omar Darío el tema no sólo es atender los desastres con nuestras entidades de socorro lo que buscamos es efectivamente adelantarnos a esas condiciones generar evitar o reducir si definitivamente ya las tenemos esas condiciones de riesgo y ahí es donde el ordenamiento territorial es una herramienta fundamental para que podamos evitar esas funciones a partir de qué queremos ser cómo queremos desarrollarnos cómo queremos avanzar en nuestro territorio bueno el riesgo es un determinante para el ordenamiento territorial e igualmente es un condicionante nos da en este sentido poder saber hacia dónde podemos crecer cómo queremos hacerlo cuáles son esos condicionantes y por eso es tan importante que tenemos allí determinar la manera de cómo trabajar definir los usos potenciales del suelo cuáles esas son esas características en dónde nuestras ciudades pueden desarrollarse de una manera segura y para ello hay varias formas de incorporar el riesgo en el ordenamiento territorial dentro de eso la ciudad de Manizales tuvo la oportunidad de este proyecto tan importante gestado por estas instituciones de contar con una metodología de unos estudios de la más alta metodología que podemos contar y es a partir de métodos probabilísticos podemos tener por eso hago yo ahí muestro la pirámide podemos tener métodos jurísticos métodos estadísticos determinísticos y probabilísticos y en este caso pues tenemos lo mejor en estos momentos la ciudad de Manizales siempre se ha caracterizado por ser pionero en traer todas estas condicionantes en tomar decisiones en cambiar los paradigmas frente a la gestión del riesgo y es lo que le estamos apuntando con la presentación pues que se les hace el día de hoy pero sobre todo que es lo que está incorporado en este nuevo plan de ordenamiento territorial que estamos en proceso de concertación y de que efectivamente esperamos que a mitad de año lo tengamos ya aprobado por el consejo municipal de la ciudad de Manizales para esa metodología es importante tener en cuenta lo que ya está muy extensamente el doctor Omar Darío les comentó frente al tema de que hay que tener en cuenta qué es la amenaza qué es la vulnerabilidad qué es la exposición y por ende qué es el riesgo porque recuerden que lo que queremos incorporar el riesgo en el ordenamiento es poder tener todas estas características para que mapificado de nuestro territorio podamos tomar decisiones en conjunto para el desarrollo de nuestra ciudad con eso entonces también es importante recordar no sólo entonces las características de que es amenaza que es vulnerabilidad de riesgo y que es exposición sino también saber y tener en cuenta que la ciudad de Manizales ha tenido la ventaja de que a través del tiempo ha podido tener un inventario de los eventos y ventaja tener el inventario pero desventaja quiere decir que hemos tenido muchos en este mapa que pueden observar hay mapificados 327 eventos en la ciudad de Manizales que son muy bien levantados georreferenciados con tiempo qué ocurrió cuáles fueron las condiciones deslizamientos de tipo translacional entonces es una ventaja tenerlo pero significa que la ciudad entonces no ha sido ajena a tener este tipo de fenómenos entonces en este sentido pues tener estas consideraciones es importante a partir de lo que ha sucedido en la ciudad de Manizales a través de su historia adicionalmente en la metodología entonces no solo es contar con ellos sino también contar con en este caso el listado no se alcanza a ver pero yo les cuento son 29 factores de propensividad que se tuvieron en cuenta para la metodología y la modelación dentro de esos la geología la geomorfología la insolación también factores de tipo antrópico como la población alrededor de ciertos sectores los servicios públicos las tuberías entonces de acueducto alcantarillado las intervenciones que podía haber en el territorio todo tipo tanto digamos las pendientes todo tipo de consideraciones dentro de esos 29 que fueron aquellas que validaron y fueron incorporadas dentro del proceso dentro de la metodología para tener entonces con estas 29 cada una una capa que se incorpora dentro de la metodología tener entonces la posibilidad a través de esta metodología que se usó y la que mejor desde el punto de vista probabilista nos dio fue el de las redes neuronales y con ello entonces tener y llegar a un mapa de susceptibilidad ya el doctor Mardario les presentaba después de esto de la susceptibilidad como tenemos mapas de amenaza y riesgo para la ciudad pero es contándoles un poco cómo llegamos hasta estos factores aquí entonces el mapa de susceptibilidad con esos 29 factores de propensividad y aquí los mismos 327 puntos de deslizamientos que han ocurrido en la ciudad como la red neuronal con los temas de susceptibilidad nos da que efectivamente no estamos nos da cómo calibrar esa red nos da que no estamos diciendo nada contrario a lo que la misma naturaleza en su momento nos lo ha demostrado y allí se ven cómo están evidenciados en los mismos sectores que tenemos desde la susceptibilidad también ya el doctor Juan David comentó cómo se ha venido desde la corporación y desde la misma administración municipal gestando una labor frente a las obras de mitigación cómo mejorar no sólo desde el punto de vista de lo que no es estructural de lo que no es de una obra de construcción que no es una pantalla no es un abancalamiento no es un manejo de agua sino que efectivamente también hay otras formas de hacerlo pero en este caso era muy importante contar que la ciudad de Manizales con esa decisión a través del tiempo de querernos quedar en la ciudad de asumir que si queremos vivir aquí debemos aceptar cierto nivel de riesgo en el que vivimos pues aproximadamente hemos hecho 950 obras de mitigación en toda la ciudad de Manizales y si hemos hecho esas obras pues significa que hemos disminuido esos impactos potenciales que tendríamos en caso de no tenerlas y por ello en la metodología también se tuvo en cuenta esa estabilización de las laderas esas obras que se han venido haciendo en diferentes niveles de lo que se ejecuta no es lo mismo una pantalla anclada para aquellos que son ingenieros y que están en boga que hacer una canal y un abancalamiento de aguas entonces en ese sentido también se les dio una caracterización y con ello pues el mapa de susceptibilidad que teníamos inicialmente nos da unos cambios porque ya al haber obras ejecutadas pues hace que esa susceptibilidad sea menor aquí un ejemplo un poco más cercano pueden observar el mapa de susceptibilidad previo a las horas de estabilidad y cómo cambia algunas zonas cuando ya tenemos las horas de mitigación otro acercamiento también antes de las obras y posterior a las obras cómo entonces disminuyen los niveles de susceptibilidad frente a las obras ejecutadas en la ciudad de Manizales igualmente una vez entonces teniendo todo este polígono y todos los temas de la metodología pues entonces se debe decidir hay que hacer una toma de decisión desde la administración municipal y esto de la mano de la corporación llevado a que cómo vamos entonces a tomar las decisiones en el territorio si ustedes ven los mapas que les mostraba son unas manchas generales unos temas de polígono muy macro pero para la toma de decisión pues hay puntos donde hay predios o inclusive viviendas donde nos estaban dando que la susceptibilidad era alta en medio predio y en otro no entonces había que tomar decisiones si en este sentido pues lo que se hace es que mayores predios mayores de 400 se va a trabajar como polígono y predios mayores menores de 400 se va a trabajar predial aquí lo que se está mostrando es cómo ya quedan predios y cómo quedan polígonos las toma de decisión pero la susceptibilidad pues recuerden que empezábamos hablando de que hay que saber que es amenaza que es vulnerabilidad y riesgo a la susceptibilidad entonces se hace un estudio frente a lo que tenemos en la ciudad de Manizales la potencialidad de tener las estaciones de red hidrometeorológica y con ello entonces tener el potencializador para tener una amenaza y esa potencialidad para los deslizamientos en la ciudad de Manizales son las lluvias y con ello entonces ya con las estaciones que se comentaba que tenemos en la ciudad se hace entonces la mapificación de la lluvia en varios en toda la ciudad en varios procesos tanto lo que es marzo abril y mayo septiembre octubre y noviembre que son los picos de lluvia que tenemos en la ciudad que somos bimodales es decir que tenemos dos temporadas de lluvias más acentuadas y el total de las lluvias para ello para llegar entonces al mapa de amenaza desde el punto de vista de las probabilidades con el cual hoy estamos trabajando con la nueva propuesta del plan de ordenamiento territorial así entonces tenemos el mapa de amenaza este es que ya lo presentaba también los demás Darío es el que estamos en este momento presentando para la concertación y la aprobación y la toma de decisiones de susceptibilidad el de amenaza y el de riesgo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que les voy a comentar y es donde la ciudad hace un cambio fundamental y además sirve de modelo en el trabajo de la normativa nacional esto se hizo en el 2014 y para el 2015 se estaba gestando toda la norma nacional de cómo incorporar el riesgo en el ordenamiento territorial y con ese ejemplo ese trabajo que estábamos haciendo desde la ciudad de Manizales pues se logra incorporar estos temas de venga no vamos a dejar que nuestros predios y con las metodologías que teníamos anteriormente restringidos nuestros territorios de una vez diciendo son zonas de riesgo no mitigable sino que vamos a darle la característica el condicionante de que debemos hacer unos estudios más detallados a partir de esta zonificación que ya hemos dado y que es un avance muy grande para la ciudad pero que no es directamente definirles de una vez que son no mitigables aquí habrá que hacer estudios detallados para decir si es mitigable o no es mitigable entonces en ese sentido pues dimos ese paso que es lo que ya a continuación les voy a mostrar cómo lo venimos haciendo y cómo entonces eso sirvió para que al interior de la normatividad nacional hoy decreto 1807 compilado en el 1077 del 2015 estemos hablando el mismo lenguaje a partir de las experiencias que la misma ciudad de Manizales está gestando en ese sentido no todas las amenazas son realmente relevantes para el ordenamiento territorial por ejemplo el tema sísmico no me define qué uso debo hacer o qué puedo hacer en un territorio es un tema de la normativa es un tema de prescripción y no es un tema que nos diga cómo el ordenamiento del territorio se debe hacer entonces eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos hablando del ordenamiento y el tema de riesgo no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas áreas deban ser ocupadas que es el ordenamiento territorial o que se puedan realizar actividades que signifiquen la exposición permanente de activos bienes o servicios y personas en este caso nosotros en el plan de ordenamiento territorial hemos incorporado los deslizamientos pero particularmente más la temática macro los movimientos en masa adicionalmente las inundaciones y por último las avenidas torrenciales temáticas pues que cada vez más debemos ir indagando investigando y generando mejores condicionantes estar expuesto en las áreas propensas de este tipo de fenómenos que ya les acabo de comentar implica un alto potencial de consecuencias si estamos con la potencialidad estamos expuestos por eso es tan importante los conceptos iniciales estamos expuestos allí la probabilidad de que tengamos algún daño va a ser muy alto y por eso es importante tenerlo en cuenta para el tema del ordenamiento territorial la zonificación de la amenaza de este tipo se traduce y aquí es donde también hay un cambio en nuestras digamos palabras o lenguaje que usamos en el ordenamiento territorial y es en términos prácticos una zonificación de riesgo sea porque ya existe algo expuesto entonces tenemos esa amenaza tenemos esa probabilidad de que ocurra algo si ya estamos expuestos entonces nosotros lo estamos llamando riesgo configurado o porque algo pueda estar expuesto en este sitio en el futuro es decir hay una potencialidad en este momento no hay nada pero quisiera construir quisiera desarrollar quisiera hacer una infraestructura entonces en ese sentido si yo lo hiciera cuál va a ser esa afectación potencial y en este caso eso lo estamos llamando como riesgo implícito muy de la mano de la misma condición que hoy la normativa nacional usa que es en condición de riesgo o en condición de amenaza es fundamental evaluarla este riesgo este riesgo configurado implícito para poder estimar el nivel de riesgo frente a las intensidades de los eventos factibles para esto se establecen en forma prescriptiva las exigencias de seguridad que se deben cumplir ya vamos a mirar en las tablas cómo efectivamente esa evaluación que se comentaba al principio de esta jornada es tan importante y cómo esos estudios detallados nos llevan a tomar decisiones que en un momento dado nos pueden dar la factibilidad de poder usar ese territorio de poder efectivamente crecer desarrollarnos pero de una manera segura a partir pues de los estudios que les comenté y que les hice un pequeño resumen que se realizan de susceptibilidad de amenaza y riesgo para el plan de ordenamiento territorial es importante aclarar que esta zonificación nos ayuda a tener una zona de alto medio y bajo pero ya con unos condicionantes muy diferentes y es los que la tabla que a continuación les voy a mostrar hoy en día se dice si están riesgo alto medio y bajo pero no significa nada no nos está diciendo cuáles son esas acciones que debe tomar o que debe hacer el tomador de decisión llámese alcaldes llámese secretarios de planeación solo nos tenemos una zonificación y lo que queremos es dar unas herramientas al interior del plan de ordenamiento territorial y eso qué significa cuáles esos son condicionantes qué son los temas que debemos hacer para poder desarrollar el proceso entonces tenemos desde el punto de vista la susceptibilidad muy baja baja moderada alta y muy alta desde ese punto de vista cómo la amenaza está representada lamentablemente creo que no se ve la tabla ¿cierto? no se alcanza a dilucidar tenemos entonces de cada uno cuál es esa amenaza desde el punto de vista de los aspectos predominantes que son los deslizamientos traslacionales y entonces cómo esto se traduce en riesgo una vez tenemos en cuenta que si estamos expuestos a esa amenaza estamos diciendo si estamos expuestos frente a un deslizamiento o frente a una inundación o frente a una avenida torrencial la potencialidad de ser dañado es muy alto luego eres muy vulnerable entonces cómo se traduce eso en riesgo en este sentido a susceptibilidad muy alta en riesgo la afectación o los daños es una afectación perdón muy factible con probabilidades relativas mayores a 90 y si es muy baja entonces la afectación es muy remota con probabilidades relativas inferiores al 10% llegamos a la metodología y los estudios llegaron a ser tan particularizados y a un detalle que podemos tener cinco categorías la ley nos exige tres alta, medio y baja nosotros tenemos muy baja baja moderada alta y muy alta entonces en el tema de los porcentajes y de las probabilidades que tenemos frente a esa potencialidad que venimos hablando igualmente entonces cómo desde esa amenaza en el área desde muy alta muy baja qué significa desde el punto de vista de la probabilidad relativa muy alta del 90 al 100% alta del 60 al 100 moderada del 33 al 66 baja del 0 al 33 y muy baja del 0 al 10 cómo se traduce en temas de deslizamiento y se traduce en temas de inestabilidad por el tema factor de seguridad cómo se traduce en inundación y se traduce en la mancha de inundación desde los periodos de retorno y qué significa eso desde el punto de vista del riesgo implícito que recuerden que es que todavía no se ha construido algo y desde el riesgo configurado y es que efectivamente hay algo ya construido en esos sectores que nos está dando de amenaza en ese sentido afectación muy factible hasta afectación muy remota digamos que frente a esas tablas esto era parte de lo que yo les comentaba que ha sido parte fundamental del cambio del cambio de pensamiento desde la administración desde los tomadores de decisión y es que bueno si tenemos ese riesgo desde afectación muy factible hasta afectación muy remota cuáles pueden ser esas tomas de decisión desde el punto de vista de gestión del riesgo correctivo prospectivo y prescriptivo entonces aquí en cada uno de los potenciales áreas de riesgo y de la zonificación y de los niveles de riesgo desde muy alto hasta muy bajo tenemos entonces condicionantes si es un área no ocupada es una acción prospectiva y en este caso estamos diciendo prohibición de asentamientos e infraestructura sería lo llamado inmediatamente a hacer pero si está ocupado lo llamado a hacer sería reubicar los asentamientos y la infraestructura pero qué condicionante le estamos dando en este momento con el plan de ordenamiento territorial ojo como ese suelo todavía no lo estamos determinando del todo le estamos dando ese beneficio de la duda y lo estamos dejando como condicionado entonces miremos desde un nivel prescriptivo explore como opción reducir esa amenaza y esa opción es vamos a hacer estudios vamos a mirar si es mitigable o no mitigable y yo realmente lo digo de una forma jocosa el predio es culpable hasta que demuestre lo contrario muy a lo jurídico está congelado o está restringido hasta que en los estudios demuestre lo contrario entonces lo que estamos haciendo es que siempre va a haber una acción así estemos en un nivel de riesgo muy bajo va a haber acciones por ejemplo no permitir el aumento de la amenaza no dejamos esto en cero no lo dejamos a que bueno ya estamos en riesgo muy bajo entonces eso significa que esto nunca va a ocurrir algo no estamos en riesgo muy bajo pero la probabilidad existe así sea muy remota por eso es que lo llamamos afectación muy remota pero debemos entonces actuar para que esas condiciones no vayan a cambiar entonces debemos seguir construyendo de las formas adecuadas tomando el territorio adecuadamente haciendo las condiciones de seguridad necesarias para que no vayamos a aumentar esa amenaza en ese sector ya les hablaba y les adelantaba un poco sobre el tema del desarrollo condicionado y es eso que yo les decía entonces estos predios que efectivamente tienen una amenaza o un riesgo porque ya hay algo construido pues los dejamos condicionados ¿a qué? a que efectivamente con estudios detallados podamos determinar si es viable o no su desarrollo y eso nos lo va dando a medida del tiempo y ese es un cambio fundamental en el ordenamiento territorial para la ciudad de Manizales desde el 2001 que es el plan de ordenamiento que está vigente tenemos predios en la ciudad que fueron catalogados como de alto riesgo no mitigable y fueron tomados estas decisiones bajo metodologías muy sencillas para las que había en el momento ya hoy estamos en el 2017 bastantes años y bastante agua ha pasado debajo del puente en el sentido de que cada vez las metodologías han mejorado hemos mejorado la información conocemos más nuestro territorio entonces no es lógico que tengamos restringidos de una vez sin tener esos detalles estos precios entonces le estamos dando esa potencialidad esa condición y por ello también hemos generado un flujograma lo voy a pasar así muy rápido para poderles explicar algo porque además casi me imagino que no ven un tema de suelo condicionado aquí lo que dice es que hay zonas de amenaza alta o media porque esto dice la norma aquí estamos diciendo si es no urbanizado es decir no se ha generado ninguna construcción o infraestructura estamos hablando de un riesgo implícito estamos diciendo que debe hacer los estudios detallados y vamos a decir bueno con esos estudios ¿es mitigable o no mitigable? si es mitigable entonces vamos a hacer las obras de mitigación vamos a quitar la restricción desde la normativa que nos da la ley y pasamos entonces a trámites de licencia resulta que dio no mitigable entonces pasamos a que son zonas de alto riesgo no mitigable así tal cual lo dice la ley 388 del 97 y eso significa que inmediatamente tenemos que hacer la acción en el plan de ordenamiento territorial que son zonas de protección y al ser zonas de protección son zonas que no tienen desarrollo que efectivamente quedan para otros condiciones pero no va a ser para un desarrollo de infraestructura o similar igual manera hacemos para aquellos suelos o predios que efectivamente también están en amenaza pero que sí están urbanizados lo que llamamos nosotros entonces riesgo configurado y hacemos el mismo ejercicio es mitigable o no es mitigable y entonces tomamos las decisiones correspondientes en este caso si no es mitigable no sólo queda en el suelo de protección sino que tenemos que pasar a hacer los programas de reubicación porque efectivamente quiere decir que estas familias o estas viviendas no pueden estar en ese sector porque no hay cómo frente a una obra o frente a otras acciones de mitigación que se puedan hacer dejarlas allí entonces también no sólo los suelos y los predios deben pasar a ser de protección sino que hay que tomar acciones con las viviendas o la infraestructura que esté en el territorio todo esto digamos como potencializador de lo que ha sido la ciudad de Manizales pero hay desafíos y hay deficiencias y estas las vimos y las identificamos con el profesor Omar Darío en el momento en que estábamos en esta labor con la universidad y es que la disponibilidad de información relevante para la modelación apropiada del riesgo no es suficiente en todos los municipios una de las ventajas que teníamos en la ciudad era que la teníamos pero tenemos que seguir trabajando cada año tenemos información cada año tenemos deslizamientos o tenemos eventos tenemos que mejorarla cada año tenemos instituciones que tenemos que coordinar entonces es parte fundamental de mejorar las condiciones depurar la legislación para hacer factible el propósito de la norma tenemos muchísima pero muchísima norma y no es fácil cuando tú vas a los municipios y te encuentras cuáles son las realidades en el territorio yo les cuento que de 1.102 municipios que tiene el país 976 tienen condiciones muy deficientes para poder hacer estos estudios o estas valoraciones del riesgo y de la amenaza porque están en una categoría sexta y esto significa que sus condiciones de población son menores pero también sus condiciones de presupuesto son mínimas y sus alcaldías son muy pequeñas entonces poder lograr hacer esto y esto es una norma nacional es difícil cuando efectivamente no tenemos la realidad evaluar el riesgo con pertinencia para la toma de decisiones ya esto lo comentaba el doctor Omar Darío en su presentación cómo es importante evaluar y tener en cuenta el riesgo frente a estos determinantes restricciones versus condicionantes cuáles son las intervenciones correctivas prescriptivas y prospectivas tomar esas determinaciones realmente llevarlas a cabo tiene sus pasos tiene sus procesos empezando por el cambio mental de lo que toda la vida se ha venido haciendo en la ciudad y en el país implicaciones socioeconómicas culturales y de tenencia de la tierra al tomar decisiones sobre el suelo tiene todo este tipo de implicaciones positivas y negativas porque habrá entonces restricciones donde vamos a proteger esos suelos esos predios y ese dueño entonces no podrá usufructuarlo de la manera que quisiera o hay otras donde efectivamente se va a desafectar y entonces algo que tenía por muchos años afectado va a tener la potencialidad y va a tener entonces la posibilidad de usufructuar entonces estas tomas de decisión hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de ordenamiento territorial estamos tomando decisiones sobre la población no sólo sobre los suelos y qué condicionantes tiene sino cuál es ese desarrollo que queremos y eso significa en palabras al final temas de desarrollo competitividad economía e innovación necesidades de una política nacional decidida de asesoría técnica instrumentos e intervención este ha sido un piloto y que hoy esperamos que ya deje de ser piloto y sea la realidad para la ciudad de Manizales porque así lo tenemos incorporado y así lo estamos presentando tanto a Corpo Caldas como Ente de Concertación como al Consejo Territorial de Planeación que es el siguiente paso como al Consejo Municipal de Manizales entonces pero eso es Manizales pero ya les comentaba cuál es la situación del resto del país de los pequeños municipios entonces se necesita que efectivamente haya una política decidida para que apoyemos a estos municipios para estos instrumentos y este lo traigo a colación y son palabras del doctor Omar Darío es fundamental reconocer cuáles son las raíces de la insostenibilidad del actual modelo del desarrollo raíces que residen en el Estado de la sociedad civil pobreza e ignorancia es una reflexión bien importante en el funcionamiento del sistema financiero económico injusticia e inequidad y en el Estado y tendencia ecológica agotamiento deterioro e impactos en el tema ambiental ¿qué buscamos? ¿qué queremos? el desarrollo con transformación y esa es parte de la visión que hoy el Plan de Desarrollo Territorial ha vinculado es una reflexión para que ustedes que están incorporándose a este proceso de ciudad y de país pues lo tengan en cuenta en todas esas decisiones que van a tomar y que seguramente van a encontrarse en su camino profesional muchas gracias agradecemos a la ingeniera civil María del Pilar Pérez por esta disertación sobre el tema de gestión del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales continuando con esta sesión de la Cátedra del Sesquicentenario a continuación voy a hacer una presentación corta sobre el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la sede Manizales que como ya mencionó el profesor Germán Alveiro Castaño el vicerector de sede estamos justamente cumpliendo 25 años fue en octubre del año pasado pero pues digamos así la celebración está continuando el IDEA el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia existen las cuatro sedes andinas el primero fue Bogotá Manizales fuimos los segundos fuimos creados en el 1991 después de esos iban Palmira y Medellín nosotros hacemos investigación extensión docencia y obviamente administración también de esos proyectos de investigación de extensión y en muchos casos ese apoyo a la docencia tenemos como misión y principios podemos ver ahí el contribuir dentro de un trabajo interdisciplinario interinstitucional a este conocimiento de un tema ambiental muy grande dentro del cual la gestión del riesgo es una parte conocimiento del ambiente entendiendo como una visión de la realidad en la que interactúan procesos ecosistémicos y culturales es decir esa mezcla de ecosistema y cultura que ha permeado en los demás institutos de estudios ambientales que ya les mencioné buscamos como ambientalistas que podemos decirnos precisamente el aprovechamiento sostenible de las potencialidades locales regionales y obviamente solucionar problemas muchos en este ámbito local como ya hemos visto ámbito regional como también hemos visto y estamos impactando en los ámbitos nacional e internacional como ya les mostraré obviamente buscando investigación y extensión científica de calidad y un desarrollo tecnológico y creación de pensamiento como vemos ahí investigación extensión y docencia docencia en apoyo a pregrados y posgrados ya lo mostraremos más adelante y en la extensión en unas consultorías selectivas es decir en unos trabajos que como hemos visto anteriormente a partir de la corporación regional autónoma de la alcaldía de la ciudad pues hacemos unos trabajos y terminamos siendo el brazo técnico el alma técnica de este de estas entidades y ya no solamente a Manizales pues hemos trascendido a trabajar con corporaciones regionales autónomas vecinas como es en Risaralda como es en el Quindío como es en el Tolima como es en el Alto Magdalena y obviamente a otras ciudades de nuestro país y a otras ciudades incluso del mundo con estas investigaciones que se han mostrado asistencia técnica educación continuada porque hacemos capacitaciones sobre diferentes temas capacitaciones por ejemplo los que llamamos nosotros el proyecto Avios Ciudadanos que es darle educación en temas ambientales a la gente que no está en este caso inscrita en la universidad sino por ejemplo estudiantes de colegio operarios de fábricas amas de casa las juntas de acción comunal diferentes entidades que buscan en nosotros precisamente ese apoyo para intentar entender que es el tema medioambiental y todas las cosas que en este juegan y extensión solidaria por ejemplo ese curso de Bios Ciudadanos es justamente eso eso es un curso de ese estilo somos una dependencia de la vicerrectoría de la sede que tiene un consejo directivo presidido por el señor vicerrector los tres decanos de las tres facultades yo en este caso ejerzo como director y obviamente tenemos el apoyo de unos grupos de trabajo académico o grupos de investigación el de ingeniería hidráulica y ambiental el de gestión integral del riesgo que es de lo que estamos hablando hoy de ambientes inteligentes adaptativos GAIA de ABC Dynamics y pensamiento ambiental voy a empezar por el primero que es presidido por la profesora Beatriz Elena Aristizábal el profesor Jorge Julián Vélez Upegui el de hidráulica ambiental está sobre todo digamos así permeado en el tema del laboratorio de hidráulica pero allí no solamente estamos ingenieros civiles sino también ingenieros químicos ingenieros electrónicos todo este tema de las estaciones meteorológicas todo este tema de las estaciones hidrometeorológicas fue precisamente un producto de la investigación de unos estudiantes de ingeniería electrónica de aquí todas estas redes nacieron precisamente como una como un conjunto un trabajo conjunto entre ingenieros civiles e ingenieros electrónicos justamente desarrollando todos los equipos para hacer estas mediciones de estas variables meteorológicas medición de la lluvia medición de la radiación solar medición de la humedad medición de la temperatura y trabajamos no solamente en esos temas de monitoreo sino en los temas obviamente de hidrología hidráulica es decir de la cantidad del agua y de cómo escurre esa agua por ejemplo en los cauces y puede llegar a generar estas avalanches estas inundaciones obviamente también está el tema de la calidad del agua porque no es solamente el riesgo de inundación sino incluso el riesgo a las enfermedades que puedan contraer la población cuando estas aguas están contaminadas obviamente también buscamos que haya una planeación adecuada del recurso hídrico y mediante estudios en hidráulica fluvial y en restauración de ríos estamos propendiendo por meter estos temas de la gestión del riesgo justamente en esa hidráulica fluvial que es una cosa bien diferente de la hidráulica de tuberías estos son los ingenieros de las tecnologías de la información y la comunicación el profesor Néstor Darío Duque conocido de pronto por algunos de ustedes justamente es el que nos ayuda a trabajar con toda esta información porque son es tal el volumen de información que tenemos que necesitamos ya no bases de datos sino lo que se llaman bodegas de datos una bodega de datos es una cosa más grande aún porque tenemos información de cada una de esas estaciones cada cinco minutos y esas informaciones cada cinco minutos durante casi 20 años que llevan las estaciones más antiguas pues ya se imaginarán cuánta información es y los últimos desarrollos que se han hecho los ingenieros electrónicos y los ingenieros hidráulicos por ejemplo con un radar que lo que hicimos fue desbaratar un microondas y coger el magnetron a que enviara señales hacia el cielo toda esa información rebota en las nubes y se vuelve y se capta pero eso llena un computador en pocas horas por la gran cantidad de datos que esto tiene entonces quienes nos ayudan a gestionar esa información quienes nos ayudan a procesarla a filtrarla a hallar tendencias a hacer análisis los ingenieros de sistemas pero también los matemáticos el grupo del profesor Gerard Olívar Tost justamente es el que nos ayuda a procesar también esta información y hallarle esas tendencias matemáticas y poder hacer una minería de datos y poder hacer un análisis de todo ese volumen de información de ese que nos llega justamente en las estaciones meteorológicas hidrometeorológicas pero también en las de calidad del aire y en las estaciones sísmicas y en las estaciones de fratimétricas es decir aquellas que miden la humedad del suelo porque el profesor Omar Darío contó mucho sobre las estaciones sísmicas contó sobre las estaciones meteorológicas hidrometeorológicas pero también en el IDEA estamos manejando estaciones de calidad del aire y estaciones que miden la humedad del suelo entonces toda esa información tenemos que obviamente hacerle lo mismo procesamiento depuración y obviamente todo un análisis bastante bastante fuerte nos basamos obviamente en los temas de pensamiento ambiental en los temas que nos enseña la profesora Patricia Noguera porque construir precisamente filosofía pensamiento trabajar desde la ética desde la dimensión ambiental desde la estética pues obviamente es nuestro soporte conceptual es nuestro soporte filosófico y de pensamiento el grupo integral del riesgo obviamente de gestión de riesgos lo maneja el profesor Mardarío Cardona que ustedes ya vieron yo digámoslo así le hago una ayuda y obviamente como ustedes ya pudieron ver es una serie trabajan una serie de medidas de herramientas dirigidas a ese tema de intervenir la amenaza y la vulnerabilidad que ya nos mencionaron dando un tratamiento holístico un tratamiento integral algo que busque justamente verlo en toda su totalidad buscando promover acciones para disminuir ese precisamente ese riesgo a través de este grupo justamente y en el voy a profundizar es que se ha hecho ese trabajo de ser el alma técnica y en la última década entonces Manizales pueda llegar a ser catalogada como una ciudad pionera avanzada en gestión de riesgo de desastres y no solamente con la alcaldía y no solamente con la corporación que tuvimos aquí sino las relaciones con conciencias con la unidad nacional de gestión de riesgos con los ministerios y en esta poder trabajar en la normativa a nivel nacional para que esto verdaderamente funcione ya el profesor Omar Darío les mencionó un gran proyecto de gestión integral de riesgo que manejamos nosotros ahí en el instituto un proyecto que terminó y que apenas estamos digamos así terminando de digerir en la corporación en la alcaldía y en la propia universidad ya viendo incluso cómo podemos seguir trabajando y cómo podemos seguir estudiando porque ya también lo dijo la secretaria de planeación que necesitamos saber más cosas hay estudios que todavía nos faltan por hacer hay estudios que todavía tenemos que hacer profundizar muchas de esas ya las mencionó el profesor Omar Darío precisamente en investigación geotécnica en implementación de este software que nació aquí en Manizales para evaluar la amenaza por deslizamientos y por otros temas que aquí en la ciudad tenemos la armonización de la microzonificación los estudios de vulnerabilidad para que no nos vayamos a volver a quedar sin agua como ya mencionó en su momento el director de Corpo Caldas y los temas de instrumentación en eso estamos trabajando mucho justamente estamos a finales del año pasado suscribimos un convenio con la corporación para trabajar en la operación y mantenimiento de todas estas redes que finalmente a nivel de Caldas terminan siendo más o menos 102 estaciones entre todas estas meteorológicas hidrometeorológicas sísmicas de calidad del aire ferratimétricas sistemas de alarma y todo esto obviamente esto requiere una operación y un mantenimiento continuo un funcionamiento completo prácticamente 24 horas 7 días a la semana analizando información captando esa información y procesándola a raíz de todos estos instrumentos que están allí y obviamente como ya también mencionaba María del Pilar que todo esto quede inmerso dentro del plan de ordenamiento territorial de Manizales que tengamos unas normas adecuadas geotécnicas por ejemplo se sigue trabajando en la norma geotécnica local el estatuto de movimiento de tierras como tienen que ser los movimientos de tierras aquí en Manizales y obviamente darle esto a la comunidad las estrategias de comunicación las difusiones y cómo dar esto a conocer muchos otros proyectos que se han trabajado desde el instituto que han trabajado el profesor Omar Darío con su grupo y con los demás grupos pues precisamente el tema del diseño del seguro colectivo de desastres que ya lo mencionó en la factura del predial o el plan de gestión de riesgo para Manizales el plan de emergencia la cartografía del Ponca y proyectos internacionales incluso pues en muchas otras ciudades el desarrollo de indicadores para el Banco Interamericano de Desarrollo y esta plataforma Capra esto es lo que ha hecho justamente que como ya lo mencionó el profesor Omar seamos precisamente el primero de estos en América Latina el primero de un centro de excelencia en gestión del riesgo que esto es una iniciativa de las Naciones Unidas con el Consejo Internacional para la Ciencia y el Consejo Internacional de las Ciencias Sociales porque nuestro cometido como centro de excelencia entonces sigue y seguirá siendo realizar investigaciones en estos temas proporcionar cooperación técnica para los tomadores de decisiones para los secretarios de planeación los alcaldes los directores proporcionar apoyo técnico para implementar programas de reducción basados en conocimiento promover la investigación obviamente haciendo cursos haciendo talleres haciendo este tipo de conferencias para que incluso los jóvenes investigadores de los cuales espero muchos de ustedes estén aquí o nos estén escuchando de las diferentes sedes y espero que vengan a Manizales porque dentro de nuestros planes justamente tenemos esto tenemos nuestro curso internacional de gestión de riesgos que ya lo mencionó Omar Darío tenemos la participación en los posgrados pero estamos planteando precisamente la creación la apertura de una maestría en gestión de riesgo o una cohorte específicamente dentro de la maestría de medio ambiente y desarrollo que trabaje este tema de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático y obviamente estamos integrando todo este tema dentro de la propuesta de formulación del doctorado en estudios ambientales de los institutos de estudios ambientales de la Universidad Nacional de Colombia paro aquí para dar espacio entonces a las preguntas que ya nos han llegado varias desde otras partes y tengo aquí un par que nos hicieron desde el auditorio de aquí Manizales invito entonces a la mesa al profesor Omar Darío a la ingeniera María del Pilar para que estén presentes y nos colaboren con el tema de responder las preguntas muchas gracias aquí hay una pregunta que dice así como fue posible hacer del hospital de Caldas un edificio considerado invulnerable sería posible que a largo plazo 30 50 años y con la ayuda de una buena administración pública se pudiera llegar a una ciudad completamente invulnerable o al menos disminuir los riesgos para los estratos bajos ¿cómo emprender ese proceso? bueno efectivamente uno de los intereses de la gestión del riesgo es buscar que el riesgo se reduzca en su totalidad de ser posible o reducirlo al mínimo posible el asunto es que siempre siempre es muy difícil hablar de que exista un riesgo cero es decir que no vaya a presentarse absolutamente nada porque siempre va a haber un evento mucho más grande que uno podría no haber contemplado por ejemplo en los diseños digamos del hospital o de cualquier otra estructura y eventualmente puede generarle daños a una estructura que se considere que para la mayoría de los eventos digamoslo así entre comillas es invulnerable el tema del hospital fue un tema muy importante porque darle seguridad a la ciudad en que esa sea la última estructura que vaya a colapsar el día que haya un gran terremoto que incluso cause gravísimos daños en toda la ciudad pues lo que se busca es que esa edificación que va a atender a tantas personas en un momento dado sea claramente el mejor sitio para poder atender a los afectados ahora pensar eso en términos de toda una ciudad es un reto no solo para una ciudad como Manizales sino para cualquier ciudad del mundo y esto es un tema que es un reto para la ciencia es un reto para la ingeniería y hay que pensar que siempre va a haber la posibilidad de que se presenten unos daños o unos efectos que habría que enfrentar por eso siempre tiene que haber planes de emergencia tiene que haber unos equipos de respuesta y reacción y respuesta llamémoslo así a las crisis y hay que también se tiene que profesionalizar mucho los bomberos la Cruz Roja la defensa civil el sector salud y todos los entes operativos de emergencia para que estén preparados ante una crisis que uno no quiere que llegue pero es lo mismo que porque se pone uno un cinturón de seguridad uno no se lo pone para estrellarse uno se lo pone por si acaso se estrella ahora el reto de poder reducir el riesgo para sobre todo las personas de más bajos ingresos es una necesidad y hace parte del desarrollo y eso es una política pública que ahí yo le diría a María del Pilar que complementara quizás ese aspecto bueno sí complementando la temática y lo que se pregunta efectivamente uno de los alineamientos y de lo que las ciudades y en este caso la ciudad de Manizales tiene es buscar cómo a estas poblaciones vulnerables les llegamos de la mejor forma disminuyendo al máximo sus condiciones de riesgo ya lo comentaba el profesor Omar Darío el riesgo cero es un tema que es bastante difícil cuando vemos las características que tenemos en la ciudad ya miramos temas de deslizamientos inundación avenida torrencial pero también sísmico también volcánico que tenemos a nuestro alrededor entonces decir que ese riesgo sea cero pues va a ser difícil en ese sentido pues en esa palabra de invulnerabilidad que realmente pues eso no es viable pero sí trabajar de la mejor forma para que dentro de estas tomas de decisiones que estábamos mostrando en la presentación que hice es precisamente buscando que estos condicionantes que esas tomas de decisiones que no fueron adecuadas hoy se puedan corregir hoy se puedan mejorar además también es un tema de educación de estrategia de comunicación de estrategia con las poblaciones vulnerables para que también entiendan un poco más allá de dónde estamos y qué queremos como ciudad esto me lleva a una pregunta que hacen desde la sede de Bogotá ¿cómo cree usted que puede el urbanismo reducir el riesgo en las grandes ciudades y si estas reflexiones estas investigaciones específicamente han tenido incidencia en la generación de políticas públicas bueno no sé de pronto la pregunta sobre el urbanismo a qué se refiera pero efectivamente el tema del riesgo como determinante ambiental y otros tantos como determinante del ordenamiento territorial hace que efectivamente sea un vinculante un tema de desarrollo urbano un tema de toma de decisión cómo queremos crecer cómo queremos ser competitivos cuáles son en el tema de Manizales cuáles son esas áreas potenciales de desarrollo pero pensados desde yo lo vuelvo y lo menciono como en la presentación desde la seguridad desde cómo son las mejores opciones pero también dentro de eso nos lleva a gestar una política pública la gestión del riesgo es una política nacional es una política pública que todos tenemos que incorporar y por eso Manizales con la 1523 pues tiene su plan municipal de gestión del riesgo como política pública adoptado desde junio del año inmediatamente anterior y que está vinculado de la mano del plan de ordenamiento territorial porque precisamente uno tiene que ir encaminado y concatenado con el otro las acciones que se plantean no son sólo de lo que siempre se piensa un plan municipal es que es el de respuesta y no es cuáles son las estrategias de conocimiento ese tema de investigación cuáles son las estrategias de reducción frente a temas de mitigación frente a temas de cómo se debe crecer la ciudad de pronto en eso va la pregunta en el tema de urbanismo ¿cierto? cómo planteamos y queremos que la ciudad se desarrolle hacia dónde queremos que se desarrolle también es un proceso cómo queremos hoy queremos que la ciudad sea un desarrollo en centralidades y eso significa que tenemos que potencializar cada uno de los alineamientos desde el riesgo los sistemas estructurantes de ecológicos por ejemplo también hacen parte fundamental movilidad sistema estratégico de transporte entonces digamos que este es uno de los temas fundamentales pero no es el único frente a una política pública de ordenamiento territorial y el profesor que piensa sobre el tema de las que estas reflexiones estas investigaciones hayan tenido incidencia en los temas de políticas públicas bueno yo creo que Colombia aprendió una lección muy terrible cuando ocurrió el desastre del Nevado del Ruiz como herencia positiva Colombia decidió tener un sistema nacional de gestión del riesgo de desastres que anteriormente hasta hace poco se llamaba de prevención y atención de desastres pero con esto de la terminología digamos que ha habido unos avances y una armonización conceptual en fin 1988 89 se creó el primer sistema nacional para enfrentar este tipo de problemas pero con un énfasis que incluso todavía lo mantiene hacia las emergencias hacia atender las emergencias hacia llevar los mercados a las personas afectadas esto que vimos hoy en la cátedra del sesquicentenario es el enfoque de la gestión del riesgo desde la perspectiva de la planificación del desarrollo de la sostenibilidad entonces yo creo que un poco lo que estábamos compartiendo hoy es que a pesar de que eso está en la política pública está en la ley 1523 del 2012 que es la actualización y llámoslo así la modernización de lo que se hizo a finales de los años 80 después del nevado del Ruiz y después de haber aprendido durante un par de décadas realmente qué era lo que el país necesita en términos de gestión del riesgo pues lo que tenemos que decir es que a pesar de que eso estaba allí todavía no se ha enfatizado no se ha logrado llegar a bajar a los niveles municipales debidamente hay unos comités unos consejos municipales de gestión del riesgo pero todavía siguen siendo muy de atención de emergencias no de planificación de desarrollo de ordenamiento territorial de educación del manejo mismo que se tiene que hacer de estos temas con el sector público el sector privado entonces queda mucho camino por hacer Colombia dio pasos muy importantes y se ve claramente que no es un tema de uno o dos años sino de décadas y por lo tanto tenemos que seguir y desde la academia insistiendo en la importancia de esta temática para lograr un desarrollo sostenible o para lograr sostenibilidad para decirlo de una manera un poco más amplia y lograr esa armonización entre el asentamiento humano el ser humano y el medio ambiente esto me lleva a una pregunta que llega desde la sede de Medellín que dice intervenir físicamente el ambiente para prevenir los desastres o intervenir culturalmente a la sociedad yo creo que ambas cosas porque el problema es que la degradación ambiental es tan alta que es difícil hoy en día por ejemplo voy a decirlo de esta manera achacarle las inundaciones y deslizamientos al cambio climático como si fuera un problema por allá externo como global no la mayoría de nuestras inundaciones y deslizamientos se deben a la degradación ambiental entonces hay que hacer un gran trabajo de protección del medio ambiente de conservación y lograr que la gestión ambiental se convierta en el mejor instrumento de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático yo creo que en ese sentido digamos tenemos que tener claro que esto es una problemática ambiental porque los mismos fenómenos naturales son fenómenos ambientales la naturaleza de alguna manera como que tiene dos caras como decía Michelle Hermelín justamente de Medellín que decía que era como el dios romano Llanos que tenía una cara que se sonreía y otra cara que era agresiva y es que la naturaleza por un lado hay que protegerla pero por otro lado hay que también protegerse de esos fenómenos ahora desde el punto de vista social económico socioeconómico cultural no va a haber gestión del riesgo si el ciudadano no tiene incorporado culturalmente el concepto de prevención de desastres si no es parte de su formación de su educación y de su interrelación con el medio ambiente por lo tanto todos estos problemas de construcción social del riesgo justamente se pueden disminuir en la medida en que los ciudadanos son partícipes y hacen digamoslo así son actores del proceso de gestión del riesgo por último esta pregunta justo de Manizales dicen ¿se puede considerar la gestión de riesgo de desastres como una asignatura para los estudiantes de las diferentes carreras que ofrece la universidad? yo personalmente pensaría que sí entonces ¿qué piensan? pues yo me adelanto a lo que pueda contestar el doctor Omar Darío claro esto debe ser una cátedra o una de las clases que deberíamos tener y transversal a todos los temas que tenemos en la universidad a todos y cada uno de ellos porque si bien se cree que esto es solo de ingeniería o que tiene que ver con las partes técnicas cada uno de todas las carreras que tienen tienen un granito que poner frente al tema de la gestión integral de riesgo si yo creo que quien hizo la pregunta es porque entendió el mensaje de hoy esta cátedra la estamos haciendo desde Manizales es una temática que ha sido muy nuestra aquí local regional de la ciudad de nuestra sede pero yo creo que quien hizo la pregunta justamente está diciendo mire este es un tema importante que cada ciudadano cada profesional en su formación en cualquiera de las facultades tiene que ver con la gestión del riesgo de alguna manera esto no es un tema de una sola profesión o de un sector del desarrollo esta es una temática integral es transversal al desarrollo como dice María del Pilar y por lo tanto yo si creo que debe existir en la formación del individuo en cualquiera de las carreras que tenemos en la universidad pues parte de esta gestión del riesgo de pronto enfocada un poco hacia su profesión pero básicamente si se debería tener así como el tema ambiental debería ser un tema que todos tratamos yo creo que la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático también y obviamente en las especializaciones y en las maestrías y en los doctorados ya entraríamos a profundizar como ustedes vieron que hay temas bastante digamos rigurosos en términos científicos y técnicos bueno muchas gracias a todos desde Manizales nos despedimos y muchas gracias al profesor Omar Darío a la ingeniera María del Pilar y que ya se ausentó el ingeniero Juan David Aranco muchas gracias hasta luego Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos